Voy a activar la grabación Por acá también ¿Verdí, mientras ahí se va sumando la gente? Fijate que debes tener acá en el chat A ver si podés nombrar como co-anfitrón a Pablito Pablito Tenemos una mano más Yo ahí le explico Bueno Pablito Vas a darnos una manito Perfecto, bueno, ahí estoy prendiendo Instagram Y largamos Qué divertido Abrimos cuando llegamos y cerramos Qué grande Cami, Camilo, Inés, perdón Me acuerdo que hablamos con vos el otro día Yo creo Hasta a las 9 deberíamos haber terminado Esa es la idea Vamos a ver si se ve Ya se ve en Instagram A ver Ahí nos hicimos un par de administradores más Para tener más manos Si se descontrola cualquier cosa Excelente Bueno Admitir Muy bien Bueno, ahora sí Pregunta Arrancamos, a ver Haciendo un poquito de introspección ¿Cómo se sienten? Quiero que me digan Que me pongan una palabra Que represente la emoción Que sienten vinculada a esto que están aprendiendo NFT, blockchain, etc. ¿Cómo se sienten? ¿Cuál es la emoción? A ver Ahí va Ansiedad, fascinado, inspirado Energía, intrigados Cebado, ansiosa, inspirado Entusiasmada Me encanta Motivado Emocion, cebado Emocionada, feliz Los cebados son los que vieron la clase hoy Seguramente la otra Esos son los manijas Me encantan Me encantan los manijas Somos una gran familia de manijas Los sorprendedores Excelente Bueno Curiosidad Manija Entusiasmo Me encantan Los que se sienten ahí Como capaz Desorientados Con ansiedad Vamos a tratar de De a poquito Ir bajando esa ansiedad Porque la ansiedad no es una emoción positiva Así que vamos a tratar de transformar esa ansiedad En entusiasmo Esa ansiedad en motivación Y eso muchas veces se logra a través de El conocimiento De entender La ansiedad a veces pasa por Esa confusión De no entender Qué está pasando O no tener claridad Vamos a tratar de Ordenar las ideas A lo largo de todo este entrenamiento Tiene como un gran objetivo eso Aprender Y a partir de ese entendimiento Y ese aprendizaje Poder Darnos vuelta Y decir Bueno ¿Qué hago ahora con esto? ¿Sí? Así que Vamos a Trabajar por eso Ya está prendido Instagram Está todo Vamos a arrancar Una cosa divertida Es que hoy veo Muchas más cámaras prendidas Así que se sacaron ahí La vergüenza Después de la primera clase Bien ahí Bien ahí Voy a compartir Acá la presentación Dale Pantalla Vamos a compartir Vamos a compartir Una pestaña De estos dos Muy bien Clase número 2 Presentación Perfecto Muy bien Esperen que me acomodo acá Las dos pantallas Así puedo ver el chat Este Y Las cabecitas Flotantes También Excelente Alegria Entusiasmo Me encanta Ahí está Pablito diciendo que A él no le da la cámara Qué bueno Sari Qué bien ahí Vamos arriba Bueno Entonces Vamos a hacer un mini Mini Puesta en contexto Para los que es la primera vez O que se conectan hoy Y no vieron la clase 1 Este entrenamiento Va a tener una duración De 7 encuentros En total Hoy estamos en el encuentro De la clase número 2 ¿Sí? El cronograma es Lunes Miércoles Jueves Lunes Miércoles Jueves Domingo De la semana que viene ¿Está? Así que Hoy nos vemos Y mañana nos vemos también Y después nos volvemos a encontrar El lunes Esta primera semana Lo que estamos viendo ahora Esta primera semana Es más bien Introducción O sea Hasta ayer Hicimos una introducción A NFTs ¿Qué son los NFTs? Hoy vamos a empezar A meternos ya En los NFTs Aplicados A diferentes industrias Con ejemplos De marcas Que en general Son marcas de afuera Hay pocos Hay pocos proyectos De empresas medianas Empresas pequeñas O sea En general Por ahora Lo que ha sucedido Es como la mayoría De las cosas así nuevas Y tan revolucionarias O novedosas La implementan Empresas O marcas más grandes Algunas que ya existían Y otras que arrancan Desde cero Mañana Les vamos a contar Lo que hicimos nosotros Mortales Seres humanos Sin conocimientos De programación Cómo nosotros Empezamos a planificar Y armamos un proyecto De NFTs Que es Universo Acodiem Y toda la ideación De ese proyecto Para que ustedes puedan ver Cómo mortales Simple mortales Sin ser Nike Sin ser una mega Corporación También lo podemos hacer ¿Sí? O sea Mañana empezamos a llevarlo Un poco más a tierra Y la semana que viene Ya nos vamos a meter En casos más prácticos Donde la idea es Que vengan Participen personas De la comunidad O ustedes mismos Y nos hagan preguntas Ya aplicadas a Ok, perfecto Yo tengo un negocio De tal cosa Vamos a separar Las clases por industrias Entonces vamos a ir A ir a desafiar La creatividad Para ver cómo esto Se puede ir aplicando En diferentes industrias De nuevo Bajado a tierra ¿Sí? Con pocos recursos O con recursos No ilimitados Como puede ser Nike O una empresa Gigantes ¿Sí? Hoy vamos a ver Algunos ejemplos De esas empresas O marcas grandes Que son las que En el 2021 Sobre todo Lanzaron sus proyectos Y están poniendo Los NFTs En el ojo De la gente Si hacen un simple ejercicio Y ponen NFT Su industria En Google Vayan Si podés me decir No sé Yo estoy en real estate Yo estoy en Indumentaria Yo estoy en educación Yo estoy en fotografía Google NFTs Industria tal NFTs tal NFTs tal Y vas a ver Que hay seguramente Alguna nota Algo de alguien Que lo está utilizando ¿Sí? De nuevo Estamos en una etapa Hiper mega 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 Temprana Lo cual Hay un montón De signos de pregunta Y a su vez Un montón De grandes oportunidades Como si estuviésemos Hablando de Las redes sociales En el 2008 Cuando recién Estaban naciendo ¿Sí? Entonces Hay muchas oportunidades Mucho por desarrollarse Y hoy creo que Vamos a iluminarnos Y la idea es bajarles Muchas ideas al respecto ¿Está? De hecho Para que tengan Hay un poco de contexto Yo justo ayer Tuve una reunión También con otras personas Que están metidas Casi desde el momento cero En NFTs Y una de las cosas Que hablábamos Es que Los proyectos O sea Los NFTs Como tecnología Existen Ya tienen un par de años Pero Los proyectos Que realmente Empezaron a ser útiles ¿Sí? Esto que hablamos De las utilidades Que sirvan para algo Digamos Más allá De solamente la foto El más antiguo Nació En mayo Del año pasado O sea Que Ni un año cumplió Ni un año cumplió El proyecto más antiguo De esta tecnología Como Proyectos con utilidades ¿Sí? Entonces Por eso estamos Muy temprano La mayoría De los proyectos Son En habla inglesa Los que hoy existen Como los puntos De referencia Entonces Es muy interesante Empezar a Meternos En habla hispana En todo este mundo Porque es muy reciente Y todavía está todo Por construirse Además Va a ser muy divertido Somos las dos personitas Que estamos acá Hablando Somos los Fundadores De este proyecto Que es Universo Codiem Tenemos una agencia De marketing Tenemos una academia De marketing digital Nos dedicamos Hace más de 10 años Estamos en la industria De la educación Online En la industria Del emprendedurismo Y sobre todo El emprender online ¿Sí? Tenemos empresas 100% remotas Un ecosistema De equipos De más de 30 personas Que trabajan con nosotros Y nada Simplemente Respiramos Emprender Y respiramos Esto Compartir No voy a hacer la intro Porque ya la hice La clase pasada Breve repaso De lo que vimos El lunes Evolución De la web 1 A la web 3 ¿Sí? Que era la web 1 Que es la web 3 Esto de web 1 Era solo leer Web 2 Leer Y compartir Contenidos Surgen las redes sociales Y la web 3 Es cuando de repente Yo ahora empiezo A poder Tener Algo Digitalmente ¿Sí? Que haya un certificado De propiedad De algo digital ¿Sí? Que esto es lo que cambia Radicalmente el juego Porque ese algo digital Empieza a funcionar Como puerta de acceso A cosas ¿Sí? Y hoy vamos a ver Muchas de esas Ese algo digital Se representa Con las siglas NFT Que es Non Viene de Non-Fungible Token En inglés Token no fungible No hace falta entender Ni siquiera Qué es cada palabra Simplemente Lo importante Es entender Que es un activo Digital Que es único Indivisible Y que si lo tengo yo Lo tengo yo Y no lo puede tener Otra persona No lo podemos tener Dos personas al mismo tiempo Digitalmente hablando ¿Por qué estamos Frente a una revolución Tecnológica Que trae nuevas oportunidades Para los emprendedores? Hablamos de Estos esquemas Donde Surgen nuevas economías De creadores de contenido Surgen estos potenciales Esquemas de royalties Donde los creadores de contenido Los artistas Las marcas Pueden hacer a su comunidad Partícipe de los proyectos Vimos el ejemplo De Paulo Londra Por ejemplo Lanzando una canción Vimos cosas así De hecho Justamente Hoy Hoy puntualmente Ah sí Tengo hoy el mensaje Hoy Si querés Tira el link ahí No se puede compartir No, no era un link Era una foto Hoy leí una nota De un artista Un músico Que hizo exactamente Lo que decíamos el lunes Lanzó una canción La sacó Con una cantidad De NFTs Para su comunidad Sus seguidores Y esos NFTs Según el precio De los NFTs Tenían niveles De royalties De todo lo que Iba a ganar Esa canción Todos los royalties O sea Ganancias Retornos Que iba a generar Esa canción Por streaming En Spotify Etcétera Parte iba A la comunidad Seguían los que tenían Ese toque Entonces Hoy Vamos a enfocarnos En la implementación De los NFTs En marcas tradicionales Y nuevos negocios Esto es importantísimo También entender Que Si bien Hay Empresas Que ya existían Que están incorporando La tecnología De NFTs Que vamos a ver Algunos ejemplos También tenemos Empresas que nacen A partir de La tecnología De NFTs Porque De repente Tenés una nueva tecnología Que permite hacer Nuevas cosas Y de repente Hay marcas Que nacen Dentro de esa tecnología Como hay Negocios Que no pasan Hay negocios Había negocios Que tenían un local físico En un shopping Y pasaron a tener Un e-commerce Y hubo negocios Que simplemente Nacieron con un e-commerce Que nunca tuvieron Un local físico Bien Ecodiem Nuestra academia Pasaron más de 10.000 alumnos O sea 10.000 estudiantes Pasaron por la academia Y nunca tuvimos Una sede física Siempre fue online Nacimos online Y crecimos online Entonces Vamos a ver Estos dos ejemplos acá Que está pasando Con esta tecnología Entonces Primera industria Que esto pega De lleno Y que fue Quizá La primera Que se hizo más conocida A través de la cual Empezó como a Viralizarse O llegar a Lo que se le dice El mainstream Que es la mayor parte De las personas Fue el arte Y los coleccionables Porque En la industria Del arte Si había algo Que sucedía Y muchísimo Era la falsificación El arte O sea Había Empresas Y gente Que se dedicaba A certificar Que este cuadro Era de Picasso O este cuadro Era de Casi se me escapa Una mala palabra O este cuadro Era de Van Gogh Me quedé pensando En un chochiste Que podría haber hecho Pero la vamos a dejar pasar Este cuadro Era de Van Gogh Pero había un montón De gente Que de repente Se dedicaba A falsificar Esas cosas Y había Muchísimas Tramollas En el medio No soy una persona Que se dedicaba Al arte Entonces tampoco Voy a hablar Con demasiada propiedad De coleccionismo De arte Y falsificación De arte Pero Si googleas Un poco Leyendo un poquito De historia Es como un gran tema ¿Qué pasa? ¿Sabés una cosa Sobre eso Que parece clave? Que hoy en día Certificar una obra De arte real Es muy costoso Porque tenés que conseguir A la persona adecuada Que sepa de eso Y además Es muy centralizado Porque dependés De que esa persona Sepa Y que realmente Sepa lo que te está diciendo Porque es una sola persona Que valida Que eso es real Y vos tenés que confiar En esa validación ¿Sí? Exacto Esa persona O esa empresa Y después Surge Entonces surge Esta tecnología Que permite Validar Certificar De manera descentralizada A través de internet Por cientos de miles De personas Que algo es Único Indivisible Y que algo es De alguien Entonces Esto abre la puerta A que Muchos artistas Pasen del plano físico Al plano digital Y también le abre la puerta A los artistas Que eran artistas digitales Un gran problema Que tenían los artistas Digitales Era que No tenían manera De Volver su Pintura digital ¿Sí? O su arte digital Un activo Justamente porque Cualquiera podía descargarlo Y demás Entonces Esto es La primera industria Que pega Y tenemos casos Hay un caso Muy famoso Que fue a principio Del 2021 Que es de Beatle Un artista Que se dedicaba A Todos los días Subía a Instagram Un posteo Con una de sus Piezas artísticas Que eran diseños Animados Y demás Y de repente Se subastó Toda la colección De arte De este tipo De Beatle A principio A principio Del año pasado Por 69 millones De dólares ¿Está? 69 millones De dólares Eso hizo Mucho ruido En internet Sí Y encima Lo subastó La casa de subastas Christie's Que es la casa De subasta Más antigua Y famosa Del mundo Del mundo Tradicional ¿Sí? O sea Los que subastaban Los cuadros Reales De arte La subastó Esa misma empresa Que ahora Se está metiendo A hacer todas Las subastas De NFTs A nivel mundial Porque se dieron cuenta También de que Eso era otro Otro ecosistema De coleccionables Que podía tomar fuerza Exacto Entonces Alguien puede decir Perfecto Pero ¿Dónde lo puedo mostrar Yo mi arte coleccionable? Bueno Alguien compraba Un cuadro Y lo colgaba En su casa Otro simplemente Lo tenía en una bóveda Porque lo consideraba Un activo Hoy Vas a tener La posibilidad Digamos El arte digital Vos lo vas a poder mostrar En tus redes sociales Que ahora vamos a ver De diferentes integraciones Que se van a ir dando En los próximos meses Y años A través de las mismas Redes sociales Y también Hay galerías de arte Donde simplemente Vos entrás Y son pantallas Simplemente en esa pantalla Hay un código QR Vos podés escanear Y saber de quién es Esa pieza Esa pieza De arte digital Encima le agregaron Un factor a las piezas de arte Es que Ahora se pueden mover Que eso también es interesante Claro Ahora el cuadro Puede tener vida También Bien Entonces Esto fue el primer 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 gran Industria Que pega fuerte Porque de repente Le permite Evitar la falsificación Y dólares El crypto Crypto Punks fue La primera colección Que despega Si Si googleas Crypto Punks Habrás escuchado Que alguno de estos Bichitos que se ven ahí Así como se ven Pixelados y todo Se vendieron por Más de 10 millones de dólares Hoy el más barato De esos Creo que está No sé 200 mil dólares ¿Por qué tiene valor esto? Esto tiene valor 100% coleccionable Hoy No tiene ningún acceso No es que Ahora vamos a ver Como consejo Sí qué tipo de acceso Te da Pero es un acceso De estatus ¿Sí? Pero no es que No tiene una utilidad Concreta de Ah ok Yo tengo Compro este JPG Este dibujito Compro este NFT Por 200 mil dólares Y a través de ese NFT Accedo a Eventos Cursos Una cena con los fundadores No Simplemente Lo tenés Ahora El valor en tenerlo Lo define quién El mercado Y la sociedad Si De repente Un conjunto de personas Famosas Con determinado tipo de influencia Los tienen Y consideran que tiene valor De repente vos Tenerlo Podés De alguna forma Estás entrando en ese sentido En ese grupo de pertenencia ¿Bien? Eso es lo que le da el valor A lo coleccionable Después Hay algunos elementos Como Fue el primer proyecto Tiene toda una historia detrás Que lo crearon con un algoritmo Son todos únicos Y se regalaron Los creadores Los hicieron Hicieron 10 mil NFTs distintos Son todos caritas así Distintas Y las regalaron ¿Sí? Las regalaron En internet Y hoy el más barato Vale 200 mil dólares Entonces Tiene mucha historia detrás Pero no tiene ninguna utilidad Concreta Más allá de Lo que es el status ¿Sí? No sé Fede Si querés agregar algo O sí No Dato de color Que ahora después Vamos a hablar también De ese proyecto Esta colección fue Ahora la compró La empresa Que creó los Borda Que son los monitos Compraron la colección Por ese valor Que tiene Y de esta manera O sea Ellos le dieron El valor que tenía Y la compraron Por ese motivo Y ahora son Los dueños Digamos De los proyectos Más importantes De todo el ecosistema NFT A través de esa compra Y Hay una cosa Que iba a decir También de los De los CryptoPunks Que fue En realidad Como decía Rodri Fue un experimento Que hicieron Para probar el algoritmo De creación de imágenes En automático En internet Y eso también Le dio Como un punto De partida A toda esta Industria Porque la gran mayoría De los proyectos Hoy Utilizan ese tipo De algoritmos Para crear De forma automática Variables diferentes Del mismo proyecto Así que por eso También fueron Como un punto De partida Muy interesante Se los conoce Como Avatars Proyectos donde Cada uno Es distinto Y tiene una carita Y vos te lo pones De foto de perfil Y listo Sos parco Después Otro gran proyecto Que fue un iniciador De esto Es NBA Top Shot La NBA Probablemente Todos escucharon hablar Alguna vez De lo que es La NBA Que es Como la FIFA Pero del básquet Corríjame si me equivoco Pero tengo entendido Que es así Donde La La NBA Sacó este proyecto Donde las personas Podían comprar Videos De jugadas Oficiales De la NBA De repente No sé La volcada De Michael Jordan En tal partido Jugadas épicas Piensen Nosotros La mayoría Somos argentinos Uruguayos Piensen El gol de Maradona Frente a los ingleses Como jugada Perfecto Imaginate si Se vendiese La propiedad Del gol De Maradona De cualquiera De los dos goles De Maradona A los ingleses Y tenerlo O sea Sos famoso Solo por tenerlo Porque serías La persona Que los tiene Entonces La NBA Sacó esto Como coleccionables Y armó Tu un juego De coleccionables Alrededor de jugadas Y demás Eso generó Tu un mercado Secundario En la NBA Donde Los fanáticos Compran Paquetes Como si fuesen Cartas Donde vienen Las jugadas Como si fuese Un álbum De figuritas Pero online Donde te vienen Jugadas Y demás Y Después hay Tu un mercado Secundario Donde las mismas Personas Los revenden Etcétera Entonces Este Proyecto Arrancó Fines del 2020 Y empezó A crecer En el 2021 Y fue un poco El que marcó El camino De Ok Esto no es Solamente Coleccionables Esto se puede Llevar al público Masivo No es para un grupo De nerds Que están ahí Que solamente Quieren tener Un activo digital Por estatus Además De repente Las personas Que poseen Determinados NFTs De NBA Top Shot También pueden tener Accesos exclusivos A partidos Asientos exclusivos Primera fila Etcétera Entonces El NFT Además de tener Un valor Tal vez sentimental Para uno Porque tenés la Colección O demás O lo que sea También tiene una Utilidad específica Bien Y llevándolo del otro lado También lo que está sucediendo Con esa parte De la De la industria Es Ok Lebron James Dice Venden mi jugada La volcada ¿Qué sucede Con Lebron James Como persona? Hoy ya está Generando En sus contratos Que sus jugadas Que se vendan Como NFTs Van a darle Un porcentaje De todos los beneficios Que genere Entonces también Es como que Entre comillas Termina alimentando Al show Porque si El jugador Tiene el beneficio De que si hace Buenas jugadas Termina después Consiguiendo más dinero Por todo esto Que sucede después El show Se enriquece Porque todos Van a estar Intentando también Que el show Sea más llamativo Para que después Se transformen En carta Que se terminen Vendiendo Y terminen Generando más beneficio Entonces Es como un ecosistema Que se retroalimenta De forma constante Imagínense Que de repente La FIFA Saque jugadas Históricas De los mundiales Y de repente Algunas de esas jugadas O algunos de esos NFTs Sean entradas Para ver los partidos Del próximo mundial Es así de simple Bien Además del valor histórico Y coleccionable Le puede dar Una utilidad concreta Bien Y esto conecta Con proyectos Que nacieron En la blockchain O sea Nacieron a partir De esta tecnología Donde Se empiezan a combinar Un montón de cosas Pero una de las cosas Puntuales Es este sentido De comunidad Y de acceso A una comunidad Online Hasta hace poco No teníamos Ninguna herramienta Para Yo le digo Formalizar Una comunidad O sea Digitalmente No tenías Nada que te permita Decir Yo soy parte De este grupo De gente Y este es mi activo Que lo representa No hay Los clubes de fútbol No tenés una manera De mostrar Un activo Que diga Que vos sos No sé Socio de Racing Fede que es fanático Desde que nació ¿Entendés? O sea Tienes que subir una foto A Instagram Y decir Soy socio de Racing Desde que nací Con el carnet Claro El carnet No me insiro El carnet Es de otra época El carnet Esto es Digital O sea Por eso Digitalmente No teníamos Una herramienta Para esto Entonces De repente Surgen Estos proyectos BeFriends BoardApes Y Universo Codium Que tiene mucho De esto Y combina Varias utilidades Que vamos a empezar A ver ahora Porque de repente Estos NFTs El tenerlo Acuérdense Nosotros Nos expresamos Muchas veces A través de lo que Compartimos en Internet Nos expresamos A través de lo que Compramos La marca de auto Que uses La marca de ropa Que usas El corte de pelo Que tenés La barba Que te dejas O no te dejas Todo Las fotos Que subís A tu Instagram O a tus redes sociales Todo comunica Y vos elegís Hay un filtro Quieras o no Vos utilizas un filtro En el cual vos decís Esto lo comparto Esto no Si vos sos fanático De El fútbol Y querés Que la gente sepa Que vos sos fanático Del fútbol Compartís cosas Relacionadas al fútbol Lo hacés O lo mostrás Entonces de repente Tener activos digitales Que vos podés Demostrar De forma verificada Y validar Que perteneces A cierta tribu Y cierto grupo de gente Empieza a tener también Un valor Sentimental Sobre todo Antes de pasar a BeFriends También sucede Que Que estos proyectos Una de las cosas Que había hablado con Rodri Estos proyectos Si se fijan No tienen Un producto De una empresa Detrás Que ya existía Como por ejemplo NBA Como por ejemplo Bueno Larvalazzo Con los CryptoPunks Es otro juego Pero La NBA Por ejemplo Una empresa de NBA Dijo Bueno vamos a sacar Nostros NFTs O Adidas Saca sus NFTs En estos casos Se creó Empresas Directamente Conectadas A El proyecto De NFTs Es decir BeFriends Como vamos a ver ahora No hay una empresa Detrás Si obviamente Hay un emprendedor Con sus empresas Como es Gary V Pero BeFriends Como empresa Nació con los NFTs Bordape Como empresa Nació con los NFTs Universo Como empresa Nació con los NFTs Con un objetivo Muy claro De que Uno de los Entre comillas Productos principales Más allá de las utilidades Sea ese Esa comunidad Que solo se puede validar Teniendo uno de estos activos Por ejemplo Vamos a ver BeFriends Que para nosotros fue Y mañana les voy a contar Mi historia Con BeFriends Personal Que inspiró mucho La triste historia Que terminó siendo La triste historia Con BeFriends BeFriends Es un proyecto Que lanzó Gary V Que es un emprendedor Referente En todo lo que es El ecosistema digital Desde hace muchos años Y que siempre está ahí Adelantado Un tipo que la ve La ve y siempre La ve y la ve Temprano y la pega Cuando empieza a hablar De NFTs Dice bueno Voy a lanzar un proyecto Que va a combinar Un montón de estas cosas Y lanza BeFriends BeFriends Lo lanza Y son una serie De caracteres De dibujitos Que los pueden ver Donde todos los dibujos Los hizo él Él los dibujó a mano Y obviamente Se digitalizaron Esos dibujos Dentro de esos dibujos Piensen como si fuese Un juego de cartas Él Habría Había tipo Las versiones Con fondo común Las versiones Con fondo flúor Las versiones Con fondo un poquito Más raro Y había Diferentes Fondos ¿Sí? Características Como si fuesen Las cartas Las cartas coleccionables O las cartas Pokémon ¿Qué estableció Garibit Cuando lanza el proyecto? Él los lanzó A un precio Que variaba ¿Sí? Según el tipo de NFT Que comprabas Y su nivel de rareza Había unos que había Menos copias Sacó 10.000 Y de repente No sé Del patito que vemos ahí Con fondo verde Había 10 Perfecto Del patito Con fondo blanco Había 20 Entonces Los más raros Acá entra la parte Coleccionable Tienen un costo Más alto Porque son más raros Y hay menos Variedad ¿Sí? Pero además Él Le añadió La cuestión de utilidades Y acceso a cosas reales Como puerta de entrada Vos al comprar Un NFT de Garibit Te estabas asegurando El acceso A un evento De 3 años O sea Un evento que se iba a realizar Durante 3 años Una vez al año No que dura 3 años Una vez al año Durante 3 años No sé cómo decirlo Que iba a ser un evento Va a ser un evento Que ahora se da La primera edición En mayo De creo que 5 días En Minnesota En Estados Unidos En un estadio Un evento De la hostia Vos comprando el NFT Te asegurabas El acceso A ese evento Durante 3 años Algo muy interesante El que él decía Cuando lo sacó El proyecto Vos podés comprar El NFT Venir al evento Y después Seguís teniendo El NFT Vos ya Tuviste el evento Capaz te gustó Pero ya no querés volver O no podés ir a los próximos Y vos podés vender El NFT El NFT Es el acceso Al evento Si el evento Está muy bueno El segundo año El NFT Que vos tenés Ese activo Se va a vender Quizás más caro Porque va a haber Más gente Que quiera entrar ¿Sí? Y pasaron cosas Muy interesantes Después que Después les vamos a contar Además Sacó NFTs específicos Que comprándolos Vos tenías acceso A él ¿Sí? Piensen Un fundador Un emprendedor Con una audiencia inmensa Mucha gente Que ve mucho valor En pasar tiempo con él Y de repente Había gente que pagaba 20 mil dólares Por jugar un partido técnico O participar De un mastermind Con él De hecho La otra vez Escuché Que Una hora De él O sea Que vos tenías que llegar Hasta allá Donde estaba él Y una hora de él Estaba arriba de 25 30 mil dólares Y además Obviamente Llegar a él Es una persona Que puede ser una idea Tiene arriba de 9 millones De seguidores en Instagram Claro Un emprendedor Es un empresario Y más allá No es que solamente O no es un influencer Además Te daba acceso El NFT A una comunidad privada Es decir A la gente A una comunidad De gente que lo sigue Y que vos sabes Que de repente Tienen ciertos Valores en común Esa es la esencia De una comunidad Además Él Le iba a dar Y le empezó a dar A la gente A los que Comprasen un NFT Drops exclusivos Drops Se le llama Te regalo algo O sea Cuando vos El que tiene el NFT Es Si Fede compra Un NFT Universo Codium Fede lo compra A través de una Billetera virtual Una wallet Piénsenlo como una billetera Pero digital Yo puedo Ir y regalarle algo A Fede Porque sé que Fede O sea El NFT Que tiene La wallet Le regalo A esa dirección Que tiene mi NFT Se le dice Dropear Yo le puedo Regalar algo ¿Qué es ese algo? Algo que hizo Gariby muy interesante Fue A todos los que tenían Su NFT Para el evento En vez de Decirles Bueno El NFT Que compraste Lo vas a usar Para entrar Les regaló ¿Sí? Les dropeó Otro NFT Que era el ticket De acceso al evento Para que estas personas Que habían comprado El primer NFT Que hoy valen 50.000 dólares Y las personas Lo habían comprado Por 2.000 dólares No lo tengan que vender ¿Sí? Si de repente Querían vender El acceso al evento Entonces les dropeó Les regaló Otro NFT Que representaba El acceso al evento Y esas personas Que tenían El NFT Primero El del patito Recibieron Otro NFT Que era el ticket De acceso al evento Y ese otro NFT Lo podían vender Entonces Sin vender El primer NFT El del patito Que tiene un valor Además coleccionable Vos recibiste Otro Que tiene Representa El acceso al evento Y la gente Lo vendió Por 8.000 dólares O sea La gente lo compraba Por 8.000 dólares Hoy creo que el precio De base Está en por ahí 5.000 7.000 dólares Entonces El que invirtió Primero en el patito Sigue teniendo el patito Y recibió de regalo Otra cosa Entonces Esto es lo que empieza A habilitar esta tecnología Acá viene Esta es la magia De la blockchain A los que Se le dice Token holders A los que tienen Mi NFT Yo les puedo Regalar cosas Les puedo dropear cosas Mi trabajo Como generador De esta comunidad O BeFriends Que es Que lo que BeFriends genera Sea valioso Que la gente Quiera tener Un NFT De BeFriends Cuanto más valor Genero para la comunidad Más valor Tiene eso Para la gente De afuera Para entrar Con lo cual Los token holders Dicen No lo vendo O si lo vendo Lo vendo más caro Y cuando lo venden Tiene un royalty Que vuelve Para el fundador Entonces Es toda una nueva economía Que se genera Alrededor de proyectos Como este Por ejemplo Sobre eso También lo que decía Rodri Esto de que Cuanto más valor agregás La gente que está afuera Lo está viendo Y quiere entrar Recuerden Que una característica De los NFTs Es que son escasos Son limitados Si hizo 10.000 Hay 10.000 Y si los 10.000 Están vendidos La única manera de entrar Es comprárselo A alguien que lo tiene Entonces Ahí está la característica Más interesante De Cuando el proyecto Crece lo suficiente Y se vuelve lo suficientemente Interesante Como para estar adentro Va a atraer Demasiada gente de afuera Que la única manera de entrar Va a ser Consiguiendo al que quiera vender Y ese juego Es fundamental Para que El fundador Quiera seguir agregando Valor a los que están adentro Bien Vemos otro ejemplo Board Apes Los famosos monitos Madonna Neymar Jimmy Fallon Jimmy Fallon Digo Madonna Todos saben quién es Madonna Probablemente Neymar Uno de los jugadores También más famosos del mundo Compraron un monito De estos Si vos entras al Instagram De Madonna Hace una semana Menos de una semana Subió uno de estos monitos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Alguien compraría esto? Bueno Los que generaron esta marca Empezaron a generar una marca Como si piensen en una marca Muy exclusiva Gucci ¿Sí? No sé No soy muy de marcas Rolex ¿Bien? Donde El tener Un producto de esa marca También representa estatus Y te abre A un círculo ¿Podemos estar de acuerdo o no? Yo no No uso Rolex ¿Sí? No uso marcas de lujo Uso marcas de Estilos de vida Que me representan No sé Bilagon Ripcar Pero hay gente que Valora ese tipo de cosas Y no estamos acá para juzgar ¿Está? Es otra conversación Lo que hicieron estos muchachos Fundadores de Board Apes Fue sacar una colección Como si fuese la de CryptoPants Todos monitos Todos distintos Y empezar a generar que Famosos Influencers Personas Relevantes Empiecen a entrar En ese círculo Y generan eventos privados De repente dice Bueno, vamos a hacer una fiesta En un yate En tal lugar Y la única forma de acceder Es si tenés un bonito ¿Qué pasa? Empieza a volverse una marca de lujo Empieza a volverse una marca de estatus Además Le daban Le dan A los que tienen Si vos tenés el NFT Podés utilizar la marca Tenés la propiedad intelectual De la marca Podés crear un negocio Con tu NFT Podés sacar una línea de ropa Por ejemplo Si querés Podés crear una aplicación Con tu NFT Podés explotar la marca Si sos el dueño del NFT Eso es Lo que ellos establecieron ¿Qué empezaron a hacer? Empezaron a sacar cosas Que le agregaron valor a la comunidad Empezaron a traer más famosos Empezaron a Hacer regalos Hacer drops Hacer eventos exclusivos Imagínense lo siguiente De repente Esta empresa Ya generó ingresos Que hace ahora Hace poco Levantó una ronda de inversión Por 450 millones De dólares Tienen una evaluación Hoy de 4 mil millones De dólares Y nació hace 8 meses Entienden esto ¿No? O sea Una empresa Que se creó En esta tecnología Se creó A base de esta tecnología Se fundó Como NFTs Y eran un equipo De 14 Muy bien Son un equipo De 14 personas 14 personas La fundaron Hoy tiene una evaluación Hoy son 14 personas La fundaron 4 14 personas trabajando Claro Lo fundaron 4 Es verdad Son 4 los fundadores Si me equivoco Claro 14 personas trabajando Hoy tiene una evaluación De 4 mil ¿Cuánto? Sí 4 mil millones de dólares Con la última A ver Muchas personas Pueden decir Che esto es una bruja Puede ser Este es un caso Extremadamente Pero Tiene la posibilidad Esto ya Esto es una marca Los locos Generaron Semejante sentido De comunidad Y pertenencia Que hoy es una Marca Hoy Para un cierto Grupo de personas Si yo tuviese puesto Una remera Con el loguito De los bordes De esta marca Significaría algo De la misma forma Que el cocodrilo De Lacoste En ciertos círculos Significa algo De la misma forma Que el logo de Rolex Significa algo De la misma forma Que manejar un Porsche Significa algo Estos Monitos En el plano digital Y en el plano físico Empiezan a significar algo Y tienen La oportunidad De convertirse Quizás en un Próxima marca De extremado lujo Ya están sacando Línea de ropa Están sacando Línea de ropa Que solo la podés comprar Solo la podés comprar La línea de ropa Loggeándote Con tu billetera Que podemos ver El caso de los e-commerce Si vos te loggeas Con tu billetera A su e-commerce Valida que tenés Uno de esos monos Y de recién ahí Podés comprar Esa marca de ropa Para que se den una idea Hoy estaba Googleando La ropa esa Se está revendiendo Capaz que Solamente un buzo Por 10.000 o 15.000 dólares Solamente un buzo De la marca original Porque no hay manera De acceder Si no sos parte De esa comunidad Entonces están creando Todo un Un círculo de gente Que quiere ser parte de eso Que de hecho también Algo que me parece clave En esto de A qué te da acceso Si vos decís Mirá La verdad que tengo Un proyecto Y quiero hacer negocios Con Madonna ¿Cuál es la mejor forma De acercarme a Madonna? Y ser parte del mismo Círculo de pocas personas Donde está Madonna Exacto Y es muy interesante Lo que dice acá El tío Lucas En el chat Que no es necesario Vivir en Estados Unidos Para desarrollar Este tipo de proyectos Varios de los proyectos Más grandes No de NFTs Aún Porque Universo Codien Va a estar ahí Pero Varios de los proyectos De tecnología blockchain Y cripto Más grandes del mundo Son de fundadores argentinos Como por ejemplo De Central Land ¿Sí? Que es uno que mencionan ahí Esto es lo interesante De esto chicos De hecho Fede conoce Personalmente A argentinos Que compraron estos monitos Por 300 dólares Y hoy valen 200 mil Y esos son pibes Personas Como cualquiera de nosotros ¿Sí? Que la vio Estaba en el mundo Estaba en el tema Perfecto Pero Acá es donde estamos insistiendo En Estamos Entrando En una Etapa Una revolución tecnológica Donde hay millones de oportunidades Y el Terreno juego Está nivelado Porque si tenés acceso a internet Y a este tipo de conocimiento Que estamos compartiendo acá Vos podés empezar a cranear Y de repente Depende de vos Mañana crear una marca Que tenga este tipo de impacto Depende de tu habilidad Como emprendedor Emprendedora ¿Sí? No cualquiera puede hacer Lo que hicieron con estos monitos Pero por lo menos Está la oportunidad hoy Y eso es lo interesante No se asusten Porque ahora vamos a ver Casos más concretos Y por los más pequeños Uy Alguien se desmuteó A ver Ahí está Exacto Bueno Seguimos entonces Vamos a los A los casos Bueno Universo de Codien Mañana les voy a contar Les vamos a compartir En detalle Cómo surge la idea De este proyecto Que lanzamos nosotros Que ya existe O sea ya está en funcionamiento Ya hay 70 personas Que son parte Que tienen un NFT Y que están sucediendo Cosas internas En la comunidad Y les vamos a contar Sobre todo mañana Cómo lo pensamos ¿No? Para que ustedes Puedan inspirarse también En cómo nosotros Craneamos todo De nuevo Sin estar en Estados Unidos Sin invertir Cientos de miles de dólares Ni mucho menos Simplemente con nuestra creatividad Y nuestro empuje Y obviamente Con nuestra comunidad Que ya nos sigue Porque no empezamos De cero hoy Pero pudimos Armar un proyecto Lanzarlo Sin tocar un Código de programación Y sobre todo Ahí lo más interesante Es para compartirles Cómo lo planificamos Cómo lo armamos Y que ustedes entiendan Que lo pueden hacer también Ustedes ¿Sí? Así que Pero eso lo vamos a contar Mañana en profundidad Porque es nuestro proyecto Y vamos a poder Ir en todos los detalles Paso a paso Del proceso de creación Ahora Industrias E-commerce ¿Qué va a pasar Con el e-commerce En relación a los NFTs? Lo que se viene dando ¿Sí? Lo que se viene leyendo De nuevo Estamos empezando Con lo cual Hay mucho por desarrollar Hoy tenés como Dos caminos Por un lado Empiezan a existir Los e-commerce De NFTs O sea Básicamente Como si fuese Una tienda online Que vos hoy entras A comprar una remera Pero La misma estructura A nivel navegabilidad Para comprar Un NFT De la misma forma Que existe El mercado libre Y el Amazon De los NFTs Como que es OpenSea ¿Sí? Empiezan a existir Los e-commerce De NFTs Shopify Es La Muchos acá Están en Argentina Si yo digo Tienda Nube Probablemente saben A qué me refiero Una plataforma Donde armás Tu tienda online Bueno Shopify es La número uno En el mundo ¿Sí? Es la empresa Así de Creación de tiendas online De e-commerce Más grande Del mundo Ya sacó Hace meses Anunció Que está lanzando Su integración Con NFTs ¿Está? No Roberto La integración De la autoría Del NFT ¿Quién la controla? Después lo vamos a hablar Técnicamente Lo abordamos también En la charla pasada La clase uno Tiene que ver con La tecnología blockchain Y la descentralización No lo controla una persona Lo controla todo el ecosistema online ¿Sí? Y esa es la parte importante De esto Entonces ¿Qué va a pasar con los e-commerce? Vos vas a poder loguearte Con tu wallet ¿Sí? Tu billetera virtual Como vos te logueás Con tu email O con Vos entras a una página De un e-commerce Y te podés loguear Y entrar con tu usuario Con tu mail Vas a poder entrar Con tu billetera virtual ¿Sabes eso? ¿La billetera virtual? Sobre eso Dame un minuto Porque algo que no lo dijimos La clase pasada Que es muy interesante Sobre esto Del camino La diferencia entre la web 2 Y la web 3 Y todo tipo De las redes sociales A este mundo Es que Si ustedes se fijan Hoy para entrar en cualquier lado Para comprar en una tienda online Para loguearse En una página Para todo Te dice O Create una cuenta con tu mail O logueate con Facebook O logueate con Google O logueate con alguna De las plataformas Que ya tenés ¿Qué sucede con eso? Que vos en cada lugar Que estás entrando Estás creando una cuenta nueva No podés traer a ese lugar Nada de lo que vos Tenés a nivel digital Sino que vos decís Che Tengo una cuenta en esta página En esta página En esta página Y no están interconectadas entre sí Porque no tienen nada que ver Una con las otras Lo que va a suceder ahora En este paso A lo que se llama La web 3 Es que Vamos a loguearnos En todas las plataformas Nuestra identidad Va a ser nuestra billetera ¿Sí? Billetera es tipo Donde guardamos los NFTs La del dinero Lo que sea Digital Vamos a guardarlo ahí Con esa billetera Va a ser nuestra puerta de entrada A todas las páginas En el futuro A nivel Entro a comprar en un e-commerce Me logueo con mi billetera Entro a comprar en tal lado Como hoy lo haces con Google Entrás con tu billetera ¿Pero qué sucede? La diferencia Es que si Google Mañana Se enoja conmigo Y me cierra la cuenta Yo perdí el acceso A todos esos lugares En cambio mi billetera Es inconfiscable Es mi identidad Nadie puede venir A sacarme lo que está dentro Entonces Ahí está el juego interesante Donde somos propietarios De todos los lugares Donde estamos logueando Entonces en esto De los e-commerce Si nos empezamos a loguear En todas las páginas Y compramos Y lo que sea Y cada compra Viene con un certificado De De originalidad Del producto Que es un NFT Eso va a quedar En mi billetera Y yo cada vez Que me loguee En una página Ese activo Va a ir conmigo ¿Sí? Entonces si vuelvo A la misma página Diez veces Y compré las diez veces Y las diez veces Me dropearon O me dieron un NFT La marca puede saber Que ah mira Esta persona Compró más de diez veces En mi página Le puedo empezar A dar beneficios Que ahí Entra en juego Lo que está diciendo Rodríguez Acceso por ejemplo A preventas ¿Qué pasaría si Esto me huele La cabeza a mí Si una marca De la que sos fanático Que le compras siempre Dice bueno Las personas que tienen Quince De estos NFTs Nuestros Porque compramos Más de quince veces Con nosotros Van a poder venir A la sesión No sé De brainstorming De la nueva colección Para decirles Que les gusta ¿Sí? Y vos estás eligiendo Lo que está construyendo La marca Que vos sos fanático Que compras siempre Porque ese acceso Te lo da El ser parte Y el estar presente Y es un beneficio Para la marca Poder premiar A las personas Que confiaron siempre En ello Por ejemplo Cosas que pueden hacer Las marcas Para darle beneficio A la comunidad Es decir O sea El acceso a la preventa El acceso a descuentos Exclusivos Imagínate que De repente Una marca Que vos compras seguido Dice bueno Vamos a lanzar Una colección Una marca Relativamente conocida No sé Voy a poner Bilabón Una marca que a mí Me gusta mucho De ropa Muy relacionada Con el mundo del surf Y demás Suponete que saca Una colección De mil NFTs Bilabón Argentina Y dice Vamos a vender Los NFTs Estos son los precios Cada NFT Viene con una imagen De un surfista Reconocido Diferentes deportes Extremos ¿Sí? Diferentes deportes Cada NFT Tiene una foto Súper copada De diferentes deportes Y Según los precios Los NFTs Te van a dar acceso A Ediciones limitadas Compra anticipada Y un 50% De descuento De por vida En nuestras tiendas online ¿Cuánto vale ese NFT? Depende Para el que nunca Compre en esa marca Nada Sin igual No le voy a comprar ¿Para qué quiero? Edición limitada No me gusta la marca Pero si yo le compro A esa marca Si yo compro Únicamente en esa marca Porque me gusta Y siempre compro ahí De repente Capaz es negocio Incluso para mí Ese NFT Pagar ese NFT Un precio quizás Que sea superior A lo que me compraría Este año En ropa Entonces Yo estoy comprando Ese NFT Que me da un descuento Estoy teniendo Ese beneficio Ese descuento Las líneas exclusivas Etcétera Estoy Teniendo un vínculo Más cercano Con la marca Y ahora El trabajo De la marca ¿Cuál es? Fidelizarme Decirme Rodri Vos sos parte De nuestra comunidad Yo Mira Yo le compro a Vilabón Siempre Ahora vivo en Uruguay Cada vez que voy a Argentina Voy al mismo local Que iba En el Unicenter Siempre Y siempre me compro algo Porque me gusta De hecho Voy a Argentina Está más barato Aprovecho y me compro Lo que viene La temporada de invierno O busiditos Que se yo Entonces Si yo ya sé Que le voy a comprar Y yo hoy No me siento parte De la comunidad de Vilabón Vilabón no me da nada Voy, le compro Y cada vez me voy Con una sensación de talento Guacho Le compro solo a esta marca A este mismo local Y nunca me da nada Si me da un NFT De Kelly Slater Una foto de Kelly Slater El surfista Mejor surfista De la historia Del mundo Y ese NFT De repente Yo lo puedo compartir En mis redes sociales Me empiezo a sentir Parte de algo Y de repente Por tener ese NFT Me da acceso A participar de charlas Online exclusivas Con sus embajadores De marcas Que son deportistas De cosas de deportes extremos De repente Yo que estoy metido En el mundo del marketing Y en el e-commerce Siempre tuve Con Fede Siempre jodemos Que nos gustaría Hacerle consultoría A Vilabón Argentina Para ayudarlos A mejorar su e-commerce Si yo quisiese Tener acceso A la comunidad Sería una puerta De entrada Mucho más cercana A conocer a los Que están detrás De la comunidad De Vilabón Argentina Entonces el NFT Empieza a ser Para el e-commerce Una puerta de acceso Para vincularnos Mejor con nuestros clientes Y con nuestra audiencia Y además Si ese NFT Me da acceso Descuento De por vida En la tienda Yo tengo un activo Y si yo el día De manera Lo quiero vender Lo puedo vender Porque el NFT Es mío ¿Se entiende? Y si la empresa Mañana falta Su acuerdo Del descuento La que pierde Es la empresa Porque se quema Porque en la blockchain Y en internet Queda todo esto Registrado ¿Sí? Y después Dentro de poco O sea En la medida que avance Esta tecnología Va a venir La regulación Legal detrás Ya está sucediendo En Estados Unidos Que están empezando A regular Y de repente Gente que hace Estafas digitales Y demás Y de repente La ley Empieza a ir Tras ellos También Entonces Toda la regulación De estas cosas Siempre viene Después de la innovación Tecnológica Además Los e-commerce Van a poder hacer Colaboraciones Con artistas O sea Todo lo que vimos En la clase 1 Y muchas de las cosas Que vamos viendo hoy La tecnología Esta Nos lo empieza A permitir ¿Qué se va a hacer? No hay límites Para la creatividad No hay límites Entonces ¿Cuál es una pata Que conecta Todo esto? Las redes sociales Hoy En internet Pasamos gran parte De nuestro tiempo Conectados en Plataformas De redes sociales Sea YouTube Sea Twitter Sea Instagram Sea TikTok Sea la que fuese Facebook O sea Nombraste esas 5 Y tenés El 70 al 80% De tu tiempo Agarrá el celular Fijate cuánto tiempo Pasas en aplicaciones Y vas a ver Que el 60 al 70% De tu tiempo Lo pasas ahí ¿Por qué? Porque somos seres sociales Quieras o no Nos gusta vincularnos Las redes sociales Nos permiten Vincularnos De forma digital ¿Es lo mismo Que el cara a cara? No Definitivamente no Pero es ¿Sí? Y por algo Estamos acá Todos con las caritas Con las camaritas Prendidas Y preferimos muchos Tener la camarita Prendida En lugar de no Tener la camarita Prendida ¿Por qué? Porque nos gusta Ver caras Nos sentimos más cerca Somos seres sociales Nos vamos a comunicar Siempre A través de todo Lo que nos permita Comunicarnos Dentro de eso Hay concepto Que se le llama Social signaling Que básicamente es ¿Por qué Elegimos Vestirnos De diferentes maneras Usar diferentes Cortes de pelo Utilizar diferentes Marcas De ropa De auto De todo ¿Sí? La decoración De tu casa ¿Para qué decoras Tu casa De determinada manera O de otra? Todo comunica Lo que estamos tratando De hacer Es de expresarnos A través de Lo que compramos Y dónde invertimos Nuestro tiempo El tiempo De vida Es uno de tus activos Más preciados Lo que compras De alguna forma Habla de Dónde invertís El tiempo Porque lo compras Con dinero Que tuviste Que invertir Tiempo Para conseguir Ese dinero Entonces Habla De lo que Vos Valoras ¿Y Para qué? ¿Por qué Querés Hablar De lo que Vos Valoras? Porque es Tu forma De hablarle Al mundo Sin hablar El color De ropa Que usas El tipo De decoración Que le metes A tu casa Absolutamente Todo No es Fede Los libros Que tiene Ella En el fondo No es Casualidad Para él Tiene un valor Eso Comunicarlo Mi fondo Es un desastre Ya lo sé Porque soy Muy malo Para la decoración Y siempre Me dicen Rodri ¿Por qué no Le pones Un poco más De onda? Bueno Colgué ese cuadro De la playa Que me gusta Pero Pero también Para mí Habla Soy yo Soy la persona Que no va a estar Siempre todo Perfectamente arreglado Comunica Todo comunica Entonces A mí me gusta Ver el atardecer Por eso El atardecer Es casual Entonces Los NFTs Que compres Los vas a poder Integrar A tus redes sociales Eso es lo que está pasando Entonces Vos vas a tener en Instagram Ya esto está anunciado Por Zuckerberg Ya sucede en Twitter O sea Ya está pasando Y cada vez va a pasar más Donde vos vas a poder Mostrar tus NFTs En tus redes sociales Y eso va a ser Y eso va a ser Una forma más De expresarte Y de compartir Quién sos ¿Sí? Y de conectarte Porque imagínate lo siguiente Si cada vez que Tu banda favorita Toca en un Recital Toca en un evento Que está saltando Industria Porque Ahí vamos Un ejemplo Nada más O sea Si cada vez que Tu banda favorita Toca en un evento No te digo la del evento Olvídate Tu banda favorita Saca una colección De mil NFTs ¿Está? Listo Le compraste el NFT Porque querés Porque el NFT Te permite tener Una vez al año Un recital gratis Y una cena Con los Con los músicos Perfecto ¿Qué va a pasar En redes sociales? Vos lo vas a compartir Es el NFT Porque lo vas a querer Decir Mirá Loco Yo soy Los que bancan Esta banda Yo estoy ahí Desde el principio Pero además Probablemente lo que suceda Técnicamente hablando Es que vos puedas Entrar Al Instagram O sea Vos colgues Tu Tu NFT E Instagram Que te diga Che Estas otras personas También tienen este NFT Y estos son Sus Instagram ¿Y para qué Te sirve eso? Para conectar Con gente Que les interesan Las cosas Que te interesan A vos Esto va a mejorar ¿Por qué Instagram Incorpora esta tecnología? Porque esto va a mejorar La manera en que Instagram Conoce tus intereses Y mientras vos Quieras expresar Tus intereses En redes sociales Mejor vas a poder Conectar con las personas Que les interesa Lo mismo que a vos No va a necesitar Preguntarte ¿Qué te interesa La plataforma? A través de tus NFT Vas a ver ¿Qué te interesa? Y vas a ver ¿Qué sugerirte? Y esto va a revolucionar El marketing Porque vamos a tener Mejor Posibilidades De segmentación Y de targeting De personas Esta tecnología Chicos Cuando entre Cuando Penetre El mundo De las redes sociales Como lo va a hacer Va a ser Un game changer O sea Va a cambiar El juego Del marketing No es que lo va Lo que funcionaba Va a dejar de funcionar Le va a agregar Una capa De complejidad Como las redes sociales A ver Hace cuatro años Instagram Eran solo fotos Hoy tiene fotos Reel Video más largo Video más cortos Instagram TV ¿Es más complejo? Sí Pero también Trae nuevas oportunidades Conozco muchas marcas Que con las fotos No crecían Salieron los Reels Y en un año Generaron 300.000 seguidores O un millón de seguidores A base de Reels ¿Por qué? Porque supieron Utilizar ese formato Esta tecnología Le va a agregar Una capa más Y ahí está el valor En entenderla temprano ¿Está? Bueno Fede ¿Querés agregar algo acá? No Vamos a los Siguientes Que vienen Los ejemplos ¿Qué? Eventos Y después ya respondió Preguntas Contá este Este me lo encontré Hace un tiempito Ahora vamos al caso De los eventos En general Pero esa foto Que ven ahí Es del evento Coachella Que es uno de los eventos De música Más conocidos del mundo Donde mucha gente Todo el planeta Va a ese evento ¿Y qué hicieron ellos? Dijeron Bueno Vamos a sacar Una colección de NFTs Que tenga sentido Ellos le dijeron Es la llave A Coachella O sea Es Literalmente El dibujo Va hacia eso Que detrás del dibujo También incluye Una parte más musical O sea Cuando vos lo compras También accedes A música Que te podés descargar Etcétera Pero dijeron Vamos a ponerle utilidad Porque si no Está todo bien Pero quién va a querer La llave de Coachella Si no sirve para nada En el mundo real Entonces Tienen Una versión Que fue a subasta Que te da acceso De por vida Al festival O sea Nunca más tenés que comprar Una entrada para el festival Que encima se agotan No es tipo Cualquiera puede ir a la compra Sino que se hacen preventas Se agotan Instantáneamente Y esta te da acceso De por vida Después hay otra Que dice Bueno ¿Querés hacer Una experiencia Completa En el evento De Coachella? Listo Te hacemos Toda una experiencia Alrededor del evento Que vos la podés comprar De antemano Y además de ir al evento Te incluye la entrada Etcétera Tenés acceso No sé A un safari A diferentes cosas Que van a incluir Dentro del evento Entonces de esta manera Vos Lo que vas a lograr Es acceder Al evento Ya sea de por vida O con esta experiencia Y además tener algo Que diga Yo tuve esta experiencia VIP Que nadie más tiene ¿Sí? Pero A nivel eventos Esto es lo que hizo Coachella Pero a nivel eventos Para mí lo que va a revolucionar Esta tecnología Que de hecho ya hay eventos Que tienen el ticket de acceso Como el de Gary V Que decía Rodri Que te dan Un NFT Que te da acceso al evento Va a evitar la falsificación Y va a potenciar la reventa Pensemos el caso Del mundial de fútbol Que viene ahora ¿Sí? La FIFA Si hubiera hecho Esto con los NFTs Hubiera Tenido varias cosas interesantes Primero Que es infalsificable Porque si verifican La entrada Al estadio Con un NFT Si vos tenés un NFT trucho No vas a poder entrar Si no podés falsificar el NFT Porque eso está conectado Con la blockchain Tiene un autor Tiene un comprador Y eso está todo verificable Pero ¿Qué sucede? Con las entradas De los mundial Todos sabemos que se revenden Yo tuve la suerte De ir con amigos Al mundial de Brasil 2014 Y conseguimos entradas En reventa ¿Sí? Que obviamente No sabes si son originales Si son truchas Y lo que sea Y te las jugás un poco Y bueno Que sea lo que Dios quiera Con el NFT Te agregás esa capa De no son falsificables Entonces ahí ya te quedarías tranquilo Pero la reventa Es una realidad Porque no sé Justo se la compramos Un uruguayo Uruguay había quedado fuera Y él decía Bueno tengo la entrada Para el siguiente partido Pero no voy a ir Porque fue Argentina No juego Uruguay Entonces la revendo ¿Qué pasa? De esa reventa Que a veces no sé En ese momento Nos valía 500 dólares la entrada La final te la doy Te la venden por 10.000 30.000 dólares Lo que sea Lo que la gente Esté dispuesta a pagar De toda esa reventa El creador del evento Que fue el que primero Vendió la entrada Que es la FIFA por ejemplo No recibe un centavo ¿Sí? ¿Y por qué Por qué tendría sentido Hacer un evento Que genere tanto hype Tanto interés en la gente Que se revendan Por 30.000 dólares Si de cada una de esas reventas No voy a ganar un centavo En este caso Si lo hiciera a través de NFTs La FIFA podría decir Bueno Lo vendemos como NFT Si quieren también Le damos el ticket Así en papel Porque les va a gustar Pero la entrada válida Es el NFT Por cada reventa Que se haga posterior A la venta principal La FIFA se queda Con un 10% Con un 20% De lo que sea De cada reventa Entonces De esos 10.000 dólares La FIFA recibiría Un 10% De cada una de las reventas Sería un negocio Mucho más interesante Para la FIFA Hacer que esto Sea un evento Que todos quieran Reventar la entrada Y ganar más dinero Porque ellos también Porque ellos también Van a ganar más Entonces le agrega Dos variables Interesantes ahí Para lo que está preguntando ahí Cómo se verifica Por ejemplo Hay un caso Que el otro día vi Es que se puede No sé Con tu NFT Vos podés firmar Una transacción Digamos Y eso te abre No sé Una puerta de un hotel Para eso tendrías que tener Tenés tu billetera virtual Que solamente vos Tenés tu contraseña de acceso Y adentro de esa billetera Está el NFT Si querés explicar Esa vueltita técnica De hecho también Se pueden hasta crear Códigos QR Que te lleven al NFT Entonces alguien podría Estar escaneando Códigos QR Como hoy sucede En cualquier acceso A un lugar Donde te dicen Che presenta el QR Que quizás nos pasó ahora No sé Con este mundo de la vacunación Te decían Bueno Escargar esto Que te el QR Para entrar a otro país La persona lo escanea A mí me pasó ahora Que fui a Egipto Me escaneaban el código QR Y listo Estábamos todos de acuerdo En que eso existía Entonces Esto va a ser lo mismo Perdón Te di una cosita Porque ahí preguntan Si hago una captura de la imagen Esto ¿Qué pasa? El NFT Vos lo tenés Dentro de una billetera virtual En tu celular ¿Sí? Esa billetera virtual Es una aplicación La podés tener en tu celular Cambias el celular En otra Pero para abrir Esa billetera virtual Necesitas una clave de acceso En esa billetera virtual Vos podés guardar Tus bitcoins Tus criptomonedas O tus NFTs La clave de acceso Es la clave de acceso A tu billetera virtual Es como tener la clave de acceso A tu home banking No la compartas con nadie Solamente la tenés vos Si yo digo Solamente vos accedés Con el NFT Pongo un código QR Que vos tenés que escanear Una puertita Que solamente se abre Cuando se verifica el NFT Entonces El proceso Técnicamente hablando Es Vos vas Escaneás el código QR Te pides firmar Es decir Verificar que vos lo tenés Esa acción de firmar Te requiere Entrar a tu billetera virtual El código entra Le pregunta A tu billetera virtual Si tiene el NFT Verifica que lo tiene Firmaste Aprueba Y te abre la puerta de acceso O sea Básicamente Vos podés ir Con una foto Pero si no tenés El acceso a la billetera Que tiene Que es dueña del NFT No entras Un ejemplo claro sería Lo importante ahí No es si La entrada está a nombre de Fede O a nombre de Rodri Es Quien tiene la billetera La billetera Que tiene el NFT Quien puede firmar La validación del NFT Tal cual Y es como No es solo mostrarla Exacto No es solo mostrarla Este Ahí sería como Por ejemplo Ir al evento No sé Recitarle los Rolling Stones Con una remera de los Rolling Stones Y te digan No, con la remera No podés entrar Porque tenés la remera de los Rolling Stones Tenés que tener el ticket de acceso Para poder entrar Entonces Sería exactamente el mismo ejemplo Algo que es importante ¿Sí? Por ejemplo Muchos dicen Acá estoy viendo Que salen los NFT de Ronaldinho Salieron los NFT de Messi Salieron NFT de Bandas La clave Para mí Para Fede también Porque lo hablamos muchísimo Y es lo que estamos tratando Compartir Y lo que estamos tratando De alguna forma De poner afuera En el mundo de los NFTs Es La clave está en el valor Que le agresa a tu comunidad Es decir Con Fede Compramos el NFT de Messi ¿Messi nos dio algo A cambio del NFT? No Tengo el NFT de Messi Te lo puedo mostrar Había, no sé 5.000 copias de ese Fede tiene uno Yo tengo otro Salía 500 dólares ¿Qué valor tiene hoy de reventa? 500 dólares Hoy no tiene valor histórico Si Argentina gana el mundial Y dentro de 20, 30 años Messi se vuelve un ícono Y eso Tiene un valor coleccionable Histórico Por ahí Vale más ¿Pero qué sucede? Messi no nos dio nada A cambio De tener el NFT Entonces Mi sensación Genuina Real es A ver Messi simplemente sacó Una colección Porque dijo Soy Messi Y el fanático La compró Y a Messi Le importa Muy poco Quienes somos La comunidad Que los sigue No le importa Quien compró el NFT Entonces Para mí eso Daña Y esta es una lectura Personal Daña la marca Si yo le compro Un NFT A Ronaldinho Y después veo Mañana a Ronaldinho En la Ferrari Y yo simplemente Tengo el dibujito Y Ronaldinho Nunca me dio nada A cambio Desde mi punto de vista Comercial Como emprendedor Y estratégico Daña la marca Imagínense Si por la compra Todo lo que sea Solo coleccionable Como marca Para mí lo daña Imagínense Si Hablando de esto De no sé Cada NFT valía 500 dólares Imagínense Si lo único que hacían Simplemente era Regalarte Una remera de la selección Ni siquiera firmada Porque capaz de firmarla Firmar 5.000 De 1.000 remeras Es un quilombo Pero solamente te regalaban Una camiseta de la selección Con el 10 de Messi Ya ahí decías Che mirá tipo Compré esto Y me dio algo O sea Sentís que Te dio acceso A algo O creabas una comunidad O lo que sea Pero al no hacer nada Es como que No tiene demasiado sentido Que probablemente Obviamente Muchos se meten Por el hype Nosotros también En ese momento Nos metimos También para entender Cómo era comprar Recibir Todo ese tipo de cosas Porque era muy nuevo Entonces dijimos Bueno vamos a probar Pero en un futuro Probablemente Solo terminen quedando Y solo tengan sentido Los proyectos Que realmente hicieron Algo por la comunidad El resto Que Gary V Lo dice todo el tiempo El resto Que no hacen nada Por su comunidad Y no crean algo Por eso alguien Quizá está dispuesto A pagar mucho más Lo mismo sucedería Con el NFT Es oferta de demanda Es inventario Para nosotros Desde el punto de vista Estratégico Y lo que vamos a empezar A ver Que van a ser las marcas Y de hecho Lo que las marcas También nos están Empezando a consultar Empresas grandes Se acercan a nosotros A decir A ver chicos Cómo podría usar esto Para agregar valor A mi audiencia Si vos entras al tema Solamente con la idea De Qué divertido Mirá le vendo algo digital Tengo cero costo La gente compra Y mis fanáticos Me compran Y chau Sí o ver Va a haber fanáticos Que te van a comprar Y lo van a poner En sus redes sociales Porque te bancan Pero Tenés la oportunidad Como marca De aportarle valor A tu audiencia Qué es lo que hicieron Borde Eps Qué es lo que está haciendo BeFriends Esas son las marcas Que hacen lo distinto Le aportan valor Desde el estatus Como los bonitos O desde lo tangible Como el evento Y las actividades Y los drops Y los regalos Como BeFriends Entonces nosotros Tenemos A la gente De Universo Codien Los token holders Todos los miembros De la comunidad De Universo Codien Que ya el NFT Mañana les vamos a contar Viene con un montón De accesos Pero mañana Nuestro incentivo Es agregarle valor Entonces Mañana podemos agarrar Con fe Y decir Che Sortiemos No sé Compremos algo Y sortiémoslo Entre la comunidad Entonces Cuando vos tenés Ese vínculo A través del NFT Con tu comunidad ¿Sí? Porque vos Es marca Token holders Tiene un activo digital Y lo puedo verificar En tiempo real Si esa persona A quien lo tiene Entonces Se genera un nexo Un vínculo Directo Sin intermediarios Donde yo puedo Regalarte cosas Y esa es la clave Y acá alguien preguntaba ¿Cómo se configuran Las utilidades? Las configurás vos Perdón Hay cosas que vos Podés configurar En el smart contract Como los porcentajes De royalties De las reventas Y demás Pero vos tenés La libertad Como marca De seguir aportándole Valor a tu audiencia Yo les puedo decir Mirá Este NFT Te da acceso A una cena conmigo Como si a alguien Le interesara Bueno quizás A alguien le interesa Hago muy buenas consultorías Una consultoría conmigo Y hiciste la consultoría Y digo Bueno Vamos a hacer otra Ahora Era una sola Ahora es Una vez cada Seis meses Y tener el NFT Pasa a ser más valioso Que antes Es una decisión De la marca Entonces Ronaldinho Saca su colección En el NFT Y Ronaldinho Tiene la posibilidad De decir ¿Cómo le puedo agregar Más valor a mi comunidad? A mi audiencia El gran problema Es que la mayor Parte Por no decir El 98,9% De las Celebridades Que están haciendo Este tipo de proyectos Están No les importa A su comunidad Les importa El quick back Se le dice en inglés La plata rápida Voy, saco la colección Junto 3 millones de dólares La vendí Mis fanáticos Tienen algo Y yo Sigo mi vida Las marcas Que van a triunfar Y que van a hacer La diferencia Son las que entiendan Que el juego Está en Aportar valor Esa es la clave Esa es la base ¿Querés agregar Algo más O pasamos A preguntas? No, lo siento Vamos a A las preguntas Una cosa Igual Dentro del mundo Cripto Que se llama Es el concepto De ser Permisionless O sea Que no le tenés Que pedir permiso A nadie Para hacer las cosas Que esto es lo interesante Porque vos Por ejemplo Si decís Che, mira Quiero agarrar A todos mis seguidores De Instagram Y hacer algo Ya automáticamente Instagram Como todos sabemos El alcance orgánico Es bajo Entonces no le puedo decir Yo tengo 100.000 seguidores No le puedo decir A mis 100.000 seguidores Algo Sino que se lo voy a decir Simplemente A los que más interactuaron En el último tiempo Que son los que ven mis historias En este caso Yo puedo ir a mi comunidad Completa de forma instantánea Sin pedirle permiso A nadie Porque no hay un intermediario Como Instagram En este caso Que me limite A quien puedo llegar Y a quien no Entonces En esto de ser Permisionless Yo puedo Como dueño De la colección Ir y hablarle a todos Pero también Puede venir alguien externo Y decir No sé Todos los que tengan Un NFT De universo Codiem Si vienen Y se loguean En mi e-commerce Con su billetera Y validan Que tienen un NFT De universo Codiem Les regalo un descuento Para comprar acá Entonces yo puedo ir Y agregarle valor A otras comunidades Sin pedirle permiso A nadie Y acá está lo interesante Porque ¿Qué sucede? Vos me dirías Che, sí, pero Se están choreando La comunidad Sí, pero yo como dueño De universo Codiem Si viene alguien Y le dice Les voy a regalar Descuento para universo Codiem A mí me beneficia Porque tener mi token Tiene más valor ahora ¿Sí? Entonces Esto de que sea Permisionless O que no le tenés Que pedir permiso a nadie Beneficia A las personas Que son dueñas De ese activo Y si beneficia A las personas Que son dueñas De ese activo Beneficia Al creador De ese activo Bueno Abrimos Las preguntas Dejate de compartir Si querés Así Dale Tenemos 20 minutitos Tenemos las caras La próxima clase Es mañana Así es Para preguntar ahí Próxima clase Mañana Estamos en gira Modo Los Rolling Stones Sí Había una manita Levantada a alguien Levante la mano A ver Sí Pero no levanten La mano así Sino que aprieten El botón De levantar la mano Así lo podemos sumar Ahí va Ahí bueno Ahí a Robert Ariel Voy por orden Como los voy viendo Ahí está Robert Ariel Mañana a las 19 horas Mismo horario Buenas Hola Robert Hola Gracias por este Por este encuentro Lleno de preguntas De dudas De qué hacer Por dónde ir Ya bueno Bueno Acá estamos para eso O sea lo que me estaba pensando Imaginando Primero Es que tan difícil es Por ejemplo Crear esos contratos O si se va a crear Una especie de profesión De gente Que crea contratos Para ver todo eso De los porcentajes Y demás Bien Ahí había ¿Querés hacer las dos juntas? Vamos Dale Sobre los contratos Hay dos caminos La realidad que hacer Un smart contract Tenés que saber programar O sea es como La base de decir Enviar a crear un smart contract Desde cero Y tenés que ser Tenés que ser alguien Que sepa programar Pero Están apareciendo opciones Que te facilitan esa parte De hecho nosotros Tenemos una colección Con un smart contract Propio Sin haberlo Programado nosotros ¿Sí? Y no a un costo De lo que nos costaría Contratar un programador ¿Sí? Porque de repente Capaz que contratar un programador Te puede salir ¿Qué sé yo? O un programador de Solit Y no se consiguen Salen 10 mil dólares por mes Una locura Tipo un revolvado de plata Nosotros creamos Nuestro propio smart contract Que tiene todas las utilidades Que queríamos que tenga En nuestra colección Y nos salió 250 dólares Por única vez ¿Sí? Entonces Ahí ya cambian los números Y cambian el juego Y hay herramientas Que está avanzando Tanto en la tecnología Y la demanda Que ya hay herramientas Que los creas A costo cero Todavía estamos En una etapa temprana Donde capaz cuesta Un poquito más Desde el aspecto de A ver Hacer un e-commerce En el 2008 ¿Sí? Armar una tienda online Era mucho más difícil Que hoy Hoy vos abrís Tienda Nubes Shopify Y cualquier aplicación Y en 10 minutos Tenés la tienda configurada Con el carrito de compra Todo funcionando Hoy estamos En esa etapa temprana Donde quizás Requiere un par de vueltas más A nivel técnico Pero Que son realizables Para cualquier persona Que sepa Digamos Hacer click En una pantalla Y seguir un tutorial No necesitas Conocimientos En profundidad O sea Ya hay plataformas Que son como Un tienda nube Pero de NFTs Y que dentro De la misma plataforma Te genera El smart contract Y todo ¿Sí? Entonces Hoy ¿Cuál es el costo? Lo podés hacer A costo cero Lo único que necesitas Es la guía adecuada Y seguir los tutoriales Adecuados Ok Bueno Gracias Y una más Había escuchado El podcast De los NFTs Que eran No recuerdo el nombre Pero los que eran Intransferibles Sí Mi podcast Ahí voy yo Por ejemplo Yo doy cursos Y los doy por Zoom Y me gustó mucho Esa idea De tipo Los certificados Los diplomitas Esos Que sean tipo Los podados Ah no O sea Eso en cuanto Tiempo Va a ser como Más común Digamos Mira Hoy podés Dar un certificado Que son los POAPS Que eso está bueno Que podés investigar ahí Que los podés hacer De forma gratuita Y mandárselo a la gente Que participó El que sean Intransferibles Ya es un poco Más compleja La tecnología No tengo en mente No tengo en mente Ahora Un caso puntual Que esté funcionando Probablemente sea Parte de la tecnología En el futuro Para los que no No saben esto Vitalik Que es el creador De Ethereum La otra vez Subí un artículo En su blog Que estaba leyendo Que habla de Que Por ejemplo Él le ha hablado De un juego Que jugaba a él Donde Podías conseguir Unas espadas Específicas Que después No se podían transferir Que las tenía Solo las tenía Ese personaje Y nadie más Las podía tener Y no las podía regalar Ni vender Ni nada ¿Qué sucede? Esto es muy aplicable A los NFTs ¿Qué pasaría si Nuestro No sé Certificado de nacimiento Fue un NFT Nuestro DNI Fue un NFT No podríamos andar Transfiriéndolo a otras personas Sino que debería ser Que solo la persona Que es dueña De ese Activo Pueda tenerlo Y que no se pueda repetir Y es que eso Nos puede dar acceso A diferentes cosas Si yo tuviera mi DNI Como NFT Podría ir a hacer Todos mis trámites Sin tener que andar Llevando la trajetita Dándosela Si pierdo el DNI Lo tengo que volver a hacer De nuevo Ese tipo de cosas No pasarían Entonces Habla de eso Todavía la tecnología Es muy nueva Como para que suceda Hay muchas trabas También a nivel No todas las personas Pueden tener una billetera Virtual Ni conocen cómo tenerla Como para que un DNI Sea de esa manera Entonces Yo creo que es Un tema de tiempo De que la tecnología Penetre más en el mercado Como para que todos Quieran tener ese Ese tipo de activo digital Ok Bueno Gracias Fede Gracias Rodri No por favor De todos modos Sumo una cosita Robert Vos podrías Entregar un certificado Como NFT Y agarrar Y decir a tus alumnos Che Si querés Te explico cómo Te lo transfiero Y lo podés hacer A costo cero Sí Con los POAP Con los POAP Los pueden directamente Los que saben O sea No los que saben Los que tienen una billetera Van y lo climean Tipo apretan un botón Y lo residen en su billetera Automáticamente Así que Andate después A la página de POAP Que está ahí Como hacerlo Ah Jolla Dale Thank you Gracias Robert Bueno vamos que ahí Dejamos O sea las manos Que hay levantadas Hasta ahora Son todas las manos Que se van a levantar Hasta ahora Así que No hay más manos Disponibles Ahí vamos con Ah espera Uy Me equivoqué Botón Bueno Esperá Vamos con Gaby Vamos con Gaby Ahí Gaby te mandé Así vamos por orden Hola que tal ¿Cómo les va? Hola La Gaby de nuevo Sí Igual que va a ser Como mandan Muy recontra interesante Todo Me surgen muchas dudas Porque Por ejemplo Hablando con mi hermana Le dije Mirá las clases Están buenísimas Me dice No mirá acá Yo lo discutí con otros artistas Mi hermana es artista Pinta cuadros Me dice Ahí Bolonqui con el tema El copyright Entonces Mi primera pregunta es Yo tengo un cuadro Lo pinté Y lo quiero vender O lo pongo Lo pongo a la venta ¿Qué? ¿Es una subasta? ¿Otro se queda con el derecho De lo que es mi cuadro? ¿Pierdo la autoría? La autoría siempre es mía Pero el otro es dueño del cuadro Esa parte No me queda clara Eso se determina En el smart contract ¿A quién le das la propiedad? Por ejemplo Un caso simple De los CryptoPunks Hasta ahora La empresa Que creó los CryptoPunks Era la propietaria De la propiedad intelectual ¿Sí? Vos nada más tenías el punk Y lo podías poner En tu foto de perfil Usarlo, etcétera Pero no podías Comercializar Cosas con la cara del punk Porque no eras dueño Ahora que la compró Bordae Le dijo a todos Los que son dueños De CryptoPunk Tienen la propiedad intelectual ¿Sí? Pero eso lo determina La empresa creadora ¿Qué se puede hacer Posteriormente Con la imagen de Por otro lado Vos estás tratando De conectar El mundo físico Con el mundo digital ¿Ah? Con lo cual Ahí hay un Se le dice bridge Un puente Que legalmente Todavía hay muchas cosas Que se están por Por establecer La regulación Viene después De la innovación Entonces Yo lo que haría Quizás es Vender el Hacer un NFT Del cuadro Vendo el NFT Y te digo Con el NFT Te mando el cuadro Original Podrías ir por ese camino Lo están haciendo Muchos artistas La autoría La determina El que lo crea Sería similar Al tema De una canción Con una banda ¿No? Vos dijiste Bueno Fulano Escribió algo Y hoy vale 10 Pero mañana vale 1000 Entonces Sigue siendo él El autor Por más que lo venda Sí Eso lo estableces En el smart contract Cuando vos vete El NFT Pero eso va El valor Va a estar Y el porcentaje De las regalías Y demás Los vas a cobrar En la transacción Del NFT No del cuadro físico Ahora Si vos lográs Que el valor Esté en lo digital En lugar de en lo físico Y que lo físico Sea un Te lo mando Pero el valor El cuadro Es lo digital Ahí va Porque la gente Puede coleccionar El digital Es decir Yo te puedo Yo te puedo Yo puedo venderte Un NFT Vipple Por ejemplo Un artista Seguí el caso Que es el que vendió Su colección Por 69 millones de dólares Él puede Te puede regalar Con un NFT Te puede regalar Una versión Física Del dibujo Pero el valor Está en el NFT El activo Es el NFT Ese es el único Original Digitalmente hablando ¿Sí? ¿Y cuándo Estás tratando De hacer un brin A la vez Estás tratando De llevar Lo físico A lo digital Yo te digo Cambia el foco Y empezá a pensar Digital primero Y físico después ¿Sí? Y muchas cosas De lo que es Artistas Se está diseñando O sea Hay muchas preguntas Que te van a surgir Para las cuales Aún no hay respuesta Lo cual abre la oportunidad Que vos podés diseñar Las respuestas Eso es lo importante acá Yo puedo armar Mi propio contrato Vos podés armar Tu Mirá Hay un artista Que dijo Armó Sacó un proyecto Que Es un artista Más de experiencial Donde de repente Creo que Disparaba un cohete A la luna ¿Me entendés? Tipo el real Tipo disparaba Un cohete ¿Entendés? Y decís Bueno Vos compras el NFT Y vos tenés que elegir Si te quedás con el NFT No dispara el cohete Si querés que dispare el cohete Tenés que Eliminar el NFT Se le dice Quemarlo Entonces vos podés crear cosas Hay mucho para crear Yo puedo decir Mirá Te mando el cuadro Vos te vendo el NFT Si querés el cuadro físico El NFT hay que quemarlo Es decir Se elimina Deja de existir Te mando el cuadro físico Si querés Si el cuadro físico No lo querés Quédate con el NFT Y te queda el NFT Hay muchas cosas por hacer Está todo Por desarrollarse Sobre todo en el mundo del arte Porque de nuevo Tecnología nueva Esto es como Nace Internet Nace el 2.000 millones de industrias Ok Yo puedo diseñar mi NFT Mi NFT puede tener Características particulares A mi empresa O a mi emprendimiento O a lo que sea Que no es igual al NFT Que tenés vos O que tienes resina Tal cual Puede ser un dibujo Puede ser música Puede ser un video Hay millones de cosas Que se pueden hacer De hecho mañana vas a ver El que estamos creando nosotros O sea El que ya creamos nosotros Que cada NFT Es único entre sí Hay mil diferentes Ninguno se repite entre sí Y que además Las rarezas Y las características Que tienen Te dan acceso A diferentes cosas Claro Porque hoy se me ocurrió pensar Que un NFT Cuando vos decías Bueno Yo compro mi pilabón Entonces Me dan un 50% de descuento Pero participo de Y cuando la empresa Sube Mi NFT También sube Entonces Es como tener una acción En algún sentido Es como tener la acción De la empresa Pero te da Un tipo de beneficios También Claro Imagínate una acción De una empresa Que encima la podés usar Para mostrar Que te gusta esa empresa Yo no puedo agarrar Una acción de Tesla Y ponérmela en mi foto De perfil Porque me gusta Tesla Claro En ese tipo No es tangible Digamos Acá estás tangibilizando El ser parte De algo En lo que crees También Claro Claro Ok Listo Bueno Doy pase al que sigue Gracias chicos Dale Gaby Gracias Gracias De hecho Ahí voy con Belén Ahí te mandé Para esmutearte Belú Hola Mi pregunta era ¿Vos podés crear Una colección Que sea abierta O sea que No tenga un número Limitado De 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 NFTs Poder Técnicamente podés Pero es inflacionario O sea no Entre comillas No va a tener Valor Sino que Pueden ser esto No sé Algún descargable De la tweet O lo que sea Pero O sea toda cosa Inflacionaria Que no tiene Límite Claro Pero por ejemplo Yo como diseñadora Puedo generar Un O como artista O lo que sea Puedo generar una Eh ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre Una colección Que tenga adentro Banners Por ejemplo Y yo desde ahí Comercializarlos Con mis clientes O que tenga adentro Eh Cuadros Y ahí adentro Ir colocando Y va pasando el tiempo Colocando otro Ahí adentro Otro cuadro O ahí adentro Otro diseño Y ahí Ese diseño específico Se lo vendo A X persona El otro diseño Es decir Se lo vendo A otra persona Y todo está dentro De la misma galería La colección De Belén Artista Y vos vas subiendo A medida que vas creando Cosas Lo vas subiendo Y todos esos NFT Entran dentro del mismo Smart Contract Que es tu colección Y vos los vas agregando Y los vas subastando Y así hay millones De casos de artistas Que nos sacaron 10.000 Sacan uno Lo subastan Lo venden Sacan otro Lo subastan Lo venden Sacan otro Y así Depende el tipo De estrategia comercial Como artista Que quiera generar En ese caso Entonces no son limitadas Las galerías No, puedes hacer De 1.000 10.000 100.000 De hecho Gary V Ahora sacó Con distintos valores También Distintos precios Distintas capacidades Ahora Gary V Saca una colección De 140.000 130.000 Más o menos Y sigue funcionando De diferentes maneras Pero sí No tiene un límite El límite Lo pones Lo pones vos Gracias Vamos con Caro Ahí te mandé Caro Para Desmutearte Hola Hola, ¿qué tal? Claro ¿Todo bien? ¿Todo bien vos? Bien Bueno Mi duda Viene con respecto Al tema De derechos De autor Imágenes Por ejemplo Ya había escrito Ahí en el chat Si alguien agarra Una imagen De otra persona La pone como NFT Y la vende ¿Qué tal? ¿Quién controla eso? ¿Quién sabe Que fui yo La que creé Es JPG Yo tengo los editables PCB O Digamos Mirá Sobre eso En realidad Si agarrás una foto De otra persona Y la subís Probablemente hay plataformas No sé Como OpenSeek Que nadie controla nada Y está pasando eso Si la persona De la que subiste La foto se entera Probablemente te puedas Hacer un tema legal ¿Sí? Porque obviamente El copyright Está por fuera De los NFTs Vos estás comercializando Algo que la persona Dijo que no se podía Comercializar ¿Sí? Entonces ahí es un tema Por fuera de los NFTs Los NFTs no tienen Nada que ver en el juego Si no es un tema De comercio Digamos Hubo un caso De una colección Que utilizó Nombres de artistas ¿Sí? Y utilizó Y utilizó sus marcas Para promocionarlo Diciendo Estos artistas Son parte de esta colección Utilizó sus fotos Sus imágenes Ellos son Co-fundadores ¿Para qué? Para generar Atracción Alrededor de la colección Los artistas Se enteraron Y lo denunciaron Y ahí es de nuevo Es donde se conecta El mundo físico Con el plano digital Ahí entra La regulación Y ok ¿Cómo podemos hacer Para buscar A las personas Que hicieron eso? ¿Qué tipo de Denuncias? Etcétera Yo no puedo Mariana Salir a vender Una colección De NFTs En nombre De Nike Por ejemplo No, no por ahí En nombre de Pero digamos No, pero quizás Entonces alguien agarra Un diseño mío Y lo sube Y lo vende Y yo no me entero nunca Si vos tenés manera De validar Las fotos Y dicen No, esta imagen Ya No sé La plataforma Es un intermediario Que no se hace cargo Simplemente Te dan el acceso A que vos puedas Vender o no vender Lo que sí Es que Vos tenés que poder Demostrar Que sos la dueña De ese diseño Si vos podés Demostrar eso Le podés hacer Un problema legal A la persona Que lo hizo Mientras vos No puedas Demostrar eso Ahí ya es un tema Más De abogados Y personas Que se denuncian En realidad Es lo mismo Que sucede hoy En internet Nada más que ahora Tenés la posibilidad De Tenés una capa Más de posibilidad De digitalizar La propiedad De algo Pero en realidad Hoy en internet De hecho Ya el gran problema De copyright Se empezó a discutir En el 2005 Cuando YouTube La gente subía Programas de televisión Entero Música Etcétera Entonces De nuevo Fíjense Siempre pasa eso Después viene La regulación Hay muchos grises Con lo cual Es Lo mejor que podés Hacer como artista Es vos Salir primero Y subir tus NFTs Porque lo que vos Hagas hoy Que quede en la blockchain Queda históricamente Es un precedente Si yo hoy Hago Un juego Y lo subo A la blockchain Eso ya quedó Como un NFT Quedó en la historia De la blockchain Y siendo un precedente Después si viene Juancito Y dice No, ese dibujo Lo había hecho yo Ya entramos En una discusión De ok, perfecto Vamos ante un juez Y que ese juez Determine quién lo hizo primero Pero eso mismo Te puede pasar hoy Sin la tecnología de NFTs ¿Sí? La diferencia ahora Una cosita más Perdón Con respecto a las personas Por ejemplo Esto Cuando ustedes dijeron Esto de Michael Jordan Ahora en sus contratos Pone que A partir de Bueno A ganar La batan regalías De eso ¿Qué pasa con lo que Hay antes De eso? Porque Te digo Cuando yo Me enteré de esto De la NBA Hace un tiempo Dije Ah, yo voy a registrar La jugada de Maradona Esta La del gol La mano de Dios Nos reíamos Viste Yo le he contado A otra persona Y Ayer el otro día Después de De esta De esta primera charla Entré a ver Y ya está La tiene alguien Subió Un video Y está A la venta Y hay de hecho Ah, no había uno Había dos O tres Creo No me acuerdo Pero ¿Qué pasa? Cualquiera puede agarrar un videito Y subirlo Y ah, yo te vendo esto Sí, pero ¿Qué pasa? No es lo mismo que la FIFA Saque oficialmente Hay que ver de quién Pero ¿De quién son los derechos? ¿De Maradona o de la FIFA? Si la FIFA lo saca oficialmente Y lo vende Maradona Que de hecho Hoy hay grandes disputas Por la propiedad de marca De Maradona ¿Le puede hacer un juicio a la FIFA? Eso va a pasar Ahora ¿Qué valor? Si la FIFA O Maradona Saca Oficialmente El gol A los ingleses Ese es el que va a tener valor Por eso es importante La marca que está detrás Y no comprar un NFT Porque sí Por eso es importante Si yo compro el NFT Oficial de Messi Pero si Messi No hace nada Ese NFT No va a tener ningún valor Quizá De nuevo Históricamente En algún momento Por ahí Como este Fue promocionado por Messi En primera persona Oficial Quizá Pero no sé Ni siquiera La variante Teniendo lo de Messi Yo no espero Que valga mucho Porque Messi Marca No me está dando nada Ahora Si mañana Messi Sale con la camiseta Con la foto del NFT Empieza a cambiar el juego Por eso lo importante Es la marca Y también lo importante En esta tecnología Es quién Quién me está validando Que eso es Lo real o no real Lo oficial o no oficial Porque si yo mañana Subo la jugada Del gol de Maradona Lo que estoy diciendo Al mundo es Yo estoy verificando Que esta es la jugada Oficial de Maradona ¿Y a quién le importa Lo que yo tenga que certificar Del jugada oficial de Maradona? No es lo mismo Que la marca Maradona O la marca FIFA Estén diciendo que Este va a ser el NFT oficial Vuelvo al ejemplo de Messi Ciertos beneficios Que va a tener beneficios Que yo no le voy a dar Vuelvo al ejemplo de Messi Que es importante Porque es una marca Conocida por todos Messi tiene una marca de ropa Si Messi dijese Todos los que tienen Mi NFT Tienen 20% Mi tienda online De marca de ropa Empieza a cambiar El juego de nuevo Y Maradona Messi dice Saco una colección limitada De buzos En invierno En Argentina Es invierno en el mundial Saco una colección limitada De mi cara Con la fecha del mundial Y de 100 unidades Y solo la pueden comprar Los que tienen mi NFT Que son 5.000 personas Ahí cambia el juego Totalmente cambia el juego Ahí si el NFT Empieza a tener sentido Y empieza a tener más valor Por eso la clave Está en la estrategia Y la creatividad Detrás de la marca Que arma el NFT Si no Va a valer cero Yo Cualquiera de nosotros Puede crear un NFT Ahora En 10 minutos A costo Cero Eso no le da valor El valor se lo doy Lo que te hago Parte Teniéndolo Clarísimo Gracias Caro Gracias Vamos a meterlo Con las preguntas Que Nos siguen apareciendo Manos Ahí que Que no estaban Nos están ahí robando Ahí Dos puestitos Hasta Juancha Creo que habíamos llegado De manito Me toca ¿O no? Dale Hola Fer Bueno Hola ¿Cómo andan? Bueno Mi duda es A ver Clarísimo Bien Muy bien Clarísimo Todo esto De Bueno De cuál es el propósito De los NFT De generar valor A las comunidades Que las comunidades Reciban valor Y que sea obviamente Una relación duradera A largo plazo Con la comunidad Con el artista Con lo que sea Pero ¿Cómo es hoy El tema de la Especulación En relación a la compra De NFT Y cómo Es el mercado De venta De venta de segunda mano Digamos De eso NFT Es decir Hay lugares Para hacer las transacciones Hay una oferta Y demanda de equilibrio De los NFT Cada uno Puede buscar a alguien Y venderlo a tal precio O sea ¿Cómo se está manejando hoy Ese mundo de reventa? Mirá Justo ayer Estuve hablando Con una persona Que se dedica específicamente A eso O sea La parte Entre comillas Análisis técnico Y especulativo Digamos De los proyectos De NFT La realidad es que Hoy es una burbuja O sea Hoy no Podés analizar algunas partes De por qué se va a vender Por qué no Lo que sea Pero es todo Digamos Especulación Y probablemente Si no tenés los conocimientos Adecuados Para dedicarte a eso Termines Metiéndote en proyectos Que terminan valiendo Menos O cero O lo que sea El mercado secundario La gran mayoría Hoy Por no decir El 99% Está en OpenSea Donde están Las colecciones oficiales Todas las colecciones Que realmente salen a la venta Después su mercado secundario Termina sucediendo En OpenSea Generalmente Cuando ya son noticias O están los precios altos Es porque ya es medio tarde Para entrar a eso Los que realmente OpenSea Para el que se le escapó antes Que ya lo mencionamos varias veces Es el Amazon De los NFT Es un marketplace Donde ahí sucede el mercado Claro Y cuando ya son noticias Porque ya están los precios altos Generalmente es tarde Los que realmente Hacen la diferencia Son los que entran Al principio del proyecto O está saliendo Y después de un tiempo Eso termina valiendo más Porque hicieron las cosas bien O por Qué motivo que sea Pero el mercado secundario Por no decir La totalidad Sucede en OpenSea O en algún otro marketplace Que esté dando vueltas por ahí Pero la gran mayoría Es OpenSea Y ahí mismo Vos podés en el mismo OpenSea Como cualquier marketplace Vos podés entrar Entrar a una colección Ver las transacciones Ver el historial De las transacciones Los precios La evolución Etcétera Ahí viene Esa es la parte Tipo de compra-venta Y hay mucho De especulación ahí Y hay una burbuja Enorme También Y tengan mucho cuidado Con eso Porque hay colecciones nuevas Que el otro día Sacaron a la luz A uno Que lo que hacen es Tipo saco mi colección Me compro No sé La saco a 100 dólares Me compro mis NFTs A 500 dólares Para que venga alguien Y los que se empiece a comprar A 500 dólares Entonces yo mismo subí el precio Del juego Pero lo interesante Pero lo interesante de ahí Es que todo eso es trazable Por eso lo sacan a la luz Porque yo puedo ver en la blockchain Quién lo compró A dónde fue la plata A dónde se transfirió la plata Todas esas cosas las puedo ver Entonces Tenga mucho cuidado Con los precios Que ven ahí afuera Porque muchos No son reales Por el valor Que hay atrás Yo hoy No compraría O sea Si quiero jugar con plata Y decir bueno Tipo Timba Le apuesto a este proyecto Porque pintó Y me la banco Si va a cero Ok Podés jugar Podés ir al casino También podés hacer lo que quieras Pero si no querés Jugar con plata Y estás pensando En bueno ¿Cómo Entro acá? Yo no compraría Por especulación O sea No compraría Con la especulación De esto va a valer más Porque estamos En una Etapa Demasiado Burbuja Con lo cual Vos hoy pagás Yo tuve suerte Compré Algunos Mirá Unas personal Compré un NFT El año pasado En septiembre creo Está todo en la blockchain El otro día veía las transacciones Lo compré A 1500 dólares En un momento Subió a 10 mil No lo vendí Empezaron a bajar Paniqué Lo vendí En 6000 7 mil dólares Y hoy valen 50 O sea Fue así Cuando lo vendí Dije Uy menos mal Después siguieron bajando Y dije Vendí justo Y ahora valen 50 50 no 50 dólares 50 mil 50 mil Dólares valen Ahí estuvo el problema Ayer me lo mandaste Ayer me dice Mirá Mirá esto ¿Entendés? Ahora Entonces Tenés que estar dispuesto Y aparte Los números Hoy son Extratosféricos O sea Estamos hablando De 400 500 dólares Para empezar Nosotros Hoy Nuestra mentalidad Es A menos que sea eso De jugar Che a ver Que onda Esto Lo que sea Solo entramos En proyectos Que está El dueño Atrás O sea Que hay alguien Haciéndolo Por ejemplo Gary V Que Compramos por ejemplo El de Hugh Hollier También Que está el dueño Atrás Y que sabemos Que el dueño Que está atrás Tiene una mirada Sobre los NFTs Parecida a la nuestra Esto de Che Esto es agregar Valor de forma constante Y que además Confiamos en su ejecución ¿Sí? Esa es nuestra variable Para decir Che mirá Este proyecto Vamos a entrar Para pensar a largo Después podés entrar Tipo Che mirá Yo todavía tengo Un unicornio Que compramos con Rod Hace un montón de tiempo Para probar Está barato Che probemos esto Que esto Que el otro Y lo tengo ahí En la billetera Pero si no Nuestra variable Para entrar o salir Es eso Es tipo Confiamos en los creadores Sabemos que es un juego A agregar valor Y que tiene una mirada Similar a la nuestra En este mundo Buenísimo Fer Ahí vamos Gracias No por favor Vamos con Diego Hola ¿Me escuchan? Ahí va Diego ¿Qué tal? Buenas noches Bueno Gracias a todos Por la información Muy buena Me llama la atención Que hay muchos artistas Bueno Yo tengo un taller De marcos para cuadros Por eso me sumé A la charla Me pareció muy interesante Lo que había En la clase pasada Tengo en la cabeza Lo que tenés que hacer vos Hacé la pregunta Pero tengo en la cabeza Lo que tenés que hacer vos Que ya se lo dije a Rodríguez Hace un tiempo Recién cuando David Preguntó por el tema De los artistas Bueno Vengo pensando 80 millones de cosas Porque Uno de los Eslogan Que yo tengo En el negocio Que lo arranqué allá De muy chico Era agregar Y sumar Tecnología A lo que es el arte Así que imagínate No tenía nada que ver El arte con alternación En esa época Y siempre me centré En mercados virtuales Para qué querían Nadie sabía No me entendían Lo que le querías ofrecer Llegó tu día Llegó tu día El marcar del cuadro Y nada más Sino cómo poder Asesorarlos Para que ellos tengan Un valor Y lo puedan empezar A aplicar Estamos hablando De que hay eventos Muy grandes O sea Bueno Con todo esto de la mañana Se suspendieron Pero Bada que está en Capital Reúne 400 artistas En la noche Son lugares Muy muy grandes Y está bueno Llevar todo esto A que lo conozcan Pero Como dicen ustedes Hay que armarlo Hay que llevar un valor Bien desarrollado Para que lo entiendan Porque si no lo entendemos Nosotros Más difícil va a ser Poder explicárselos a ellos Entonces Estamos aprendiendo Yo te voy a dar una idea Si querés Rodri Le vas a dar la parte más De cómo asesorar A esos artistas Que eso sé que Te va a dar más ideas Pero para mí Una idea Con el negocio Que tenés hoy De los marcos De los cuadros Todas estas cosas Que son los NFTs Ya de hecho Hay algunos proyectos Que están haciendo algo similar Hay dos cosas Que están haciendo Una Es Que el marco del cuadro Que se venda como NFT Tenga el certificado En código QR Que cualquier persona Puede venir a escanearlo Con su celular Y lo lleve directo Al NFT En lo digital Que eso lo que va a decir Es por ejemplo No sé Estoy en la casa de Rodri Rodri tiene Un board ape No sé Se compró uno de esos Lo tiene en un cuadro En la casa Y ese cuadro Tiene el QR Yo lo puedo escanear Y me lleva al board ape En OpenSea Por ejemplo O en la plataforma que sea Y que diga que Rodrigo Ferrari Es el dueño Es un certificado De validez Es como tener el papel Del Picasso Que dice que soy dueño Del Picasso Y tenerlo al ladito Del Picasso Es lo mismo Eso a nivel tipo Marco del cuadro Y hay otro Que lo que están haciendo Es Crear un marco De un cuadro Pero que adentro En el medio Tiene una pantallita Donde la pantallita Trae la imagen Tipo digamos Como si fuera Una especie de holograma En realidad Como una foto virtual De ese NFT Entonces es como si fuera Un adorno para tu casa Donde tenés tu NFT Ahí metido en el medio Como si fuera un cuadrito A nivel digital Esas dos cosas Me volaron la cabeza Cuando las vi Que ya la están implementando A nivel venta De productos Y el siguiente paso Diego Es estudiar Investigar Y hacer Empezá a pensar Qué podés hacer vos Dentro del mundo NFT Para aprender Y capitalizar Tu experiencia Y tu vínculo Con los artistas Para después ir A ese nicho A ayudarlos Pero primero Hay que meterse ¿Viste? Y aprender Y hacer Investigar Sí, una cosa Que dijiste vos Que me reí Porque lo pensé Mientras estaba trabajando Que es el tema De lo reversible De pasar De eso De lo físico A lo digital De lo digital De lo físico Que con los enmarcados Digitales que yo hago Son reales O sea, yo hago Enmarcados digitales De modelos que existen O sea, no hago Enmarcados digitales O cualquier cosa O sea, yo te hago Enmarcados digitales Para que vos elijas Y después El que vos elegís Es el que yo te fabrico Y es físico Vuelve a estar Acá, acá Es el que elegiste vos No es cualquier marco Entonces ahí Es como buscarle Una vuelta a eso también Sí Yo creo que es eso En esta instancia Para todos Es lo mismo Es entrar Aprender Hacer Aprender Investigar Ver proyectos Compartir con gente Que está Porque se está Diseñando todo Entonces Hay millones O sea, cada día Se nos ocurre una idea nueva De cosas que se pueden hacer Porque todos los días Y la tecnología avanza Entonces la tecnología Te da una nueva base Para, ah, mirá Ahora puedo hacer Que esto Entonces Es una Explosión creativa Donde la ventaja Competitiva La van a tener Los que tengan El conocimiento Porque esto Donde Esto es así Si hoy hay Interés Vos decís NFTs En un año Vos que estás Rodeado de artistas Todos Absolutamente Todos los artistas Van a decir ¿Cómo hago para Incorporar esto A mi negocio? De la misma manera Que Hoy Todos Absolutamente Todos los negocios Marcas Emprendimientos Dicen ¿Cómo uso Instagram? Es la misma conversación Hace 7 años Cuando nosotros Estábamos enseñando Marketing Digital Nadie quería saber Cómo funcionaba Instagram Hoy Todos Lo necesitan Lo mismo va a pasar Con los NFTs Y la ventaja Va a estar acá En la información Que tengas en tu cabecita Claro Hace 8 años Cualquier artista Decía Che yo pinto cuadros ¿Para qué quiero estar En Instagram Si no saco fotos? Es tipo Y ahora Decime Quién no está En Instagram Exacto Muchas gracias Gracias a vos Diego Vamos a ir con Juaco Ahí te mandamos Para desmutearte Ahí va Hola Hola Chico Fede Rodríguez Gracias por su tiempo Buenísimo El aporte La primera pregunta Es muy cortita Y al pie Es sí o no Es Esta modalidad De generación De NFTs Que van a Demostrar En la clase Que viene Se puede O sea Son NFTs Que puedo tener En mi Metamask O van a vivir En Sí Están sobre la red Sobre la blockchain De Ethereum Ah Perfecto Y después Por otro lado En cuanto a Brichear La parte física Con la parte virtual Me Justo estaba pensando En armar Un proyecto Relacionado A NFTs Por así decirlo Tokenizar Caballos de polo ¿Bien? Sí Mi pregunta es ¿Qué data O qué complejidad De información Tengo que incorporar En el smart contract Para poder asociar ¿Bien? Este token A este caballo de polo Que sale 100 mil dólares ¿Bien? O que sale 800 mil dólares ¿Bien? Entonces ¿Cómo bricheo Ese gap? Por así decirlo Porque a ver El que El que compre El caballo de polo El token Sería El contrato Del ownership Del caballo de polo ¿Bien? Entonces En vez de pensar Cómo generar valor A través de algo A través de la tecnología A algo Si estoy tratando De hacer al revés De ir a algo Que ya tiene valor En un mercado existente Y Generarle Una Transferencia De valor digital A ese tipo de activos ¿No? Yo buscaría la manera Habría que ver Legalmente O sea Que lo mismo está sucediendo En la industria De bienes De real estate Por ejemplo Se vende una casa Pero se vende el NFT O sea Ok Perfecto Cuál es el contrato De base Que te da La propiedad física O sea En lo digital Vos tenés esto Listo Verificable Pero tenés que hacer Un bridge Y ahí Sí o sí Tiene que entrar La regulación Y Va a haber un papel Legal Del mundo físico Ok Entonces tengo que buscar Cuál es el código Del papel Que entraría Dentro del smart contract O sea Que valide La transferencia De trazabilidad Entre el caballo El papel Y el smart contract Y el token Buscar Buscar Cuál es el factor común Y decir Bueno Este NFT Representa La propiedad Del caballo Número Que está Verificado En el contrato Real En el plano físico Y que eso Quede En la metadata Que no se puede Modificar Del NFT Hay información Que cuando vos lo mintias Es inmodificable Que eso Quede registrado ahí Y después vos jugás A ver Yo lo que jugaría Es Cómo creo Si yo estuviese En el mercado De venta De comercialización De caballos De polo Generaría Que los NFTs Además Me den Cierto acceso A cosas Extremadamente Exclusivas Y que el NFT Me permita A mí De alguna forma Entrar a mi billetera Y ver El NFT De mi caballito Y que además Tenga acceso A determinada comunidad Y que el día de mañana Si yo quiero mostrarle Al mundo Que tengo mi caballito Que es Juancito Lo puedo compartir Como un NFT Si ese NFT Representa la propiedad De que yo tengo De que soy el dueño De ese caballito El único inconveniente Ahí es Qué pasaría Un inconveniente Que se me ocurre ahora Para descubrir Es qué pasaría Si alguien quiere vender El NFT del caballito Pero no quiere vender El caballo Habría que ver Si vos lo podés Eso permitir O no Y ahí habría que indagar Y meternos en detalles Más Eso está Supeditado A la gobernanza Del token ¿No? Y debería O sea Debería estar resuelto Ahí ¿Sí? Ok Pero de nuevo Estas son las preguntas Que se van respondiendo En la medida Que se van implementando Habría que buscar Algún caso Que lo haya hecho Eso iba a decir ahora Buscate la página Que va por otro caso O sea Es a nivel alimentación La página Carnes Validadas Que es alguien Que es una empresa Que se dedica A la venta de carne Pero tokenizan O sea Van haciendo la trazabilidad Desde El ternero O lo que sea Que vayan a hacer de carne Y hacen toda la trazabilidad A través de blockchain Y ellos se dedican a eso Es una empresa Que se dedica A ayudar a empresas Ganaderas Etcétera A tokenizar su producción Entonces probablemente Ellos tengan Como muchas cosas Resueltas también A nivel A ese nivel Acá va una idea Con relación a esto No lo voy a poner Con el caballo Para no sensibilizar Y no hacerlo Tan específico Lo voy a usar con Vamos a decir Cosecha ¿Está? Suponete que yo tengo Campos Y cosecho Maíz ¿Sí? Yo podría sacar Una colección Cuando voy a La cosecha Hoy Esto ya existe Pero vamos a tokenizarlo Y utilizarlo en NFTs Yo saco La cosecha De esta temporada Saco 10.000 NFTs Que representan Una parcela De la cosecha O un porcentaje De la cosecha Y en el smart contract De ese NFT Yo te lo doy Después vos lo ponés En los vinos En la acción En el smart contract Yo establezco que Vos vas a tener Un porcentaje Un royalty De la venta De toda esa cosecha Entonces Lo que estás haciendo Es llevar Un mecanismo Que hoy Tradicionalmente Se puede hacer A la blockchain Que le da Mucha más trazabilidad Mayor transparencia Y además La persona Tiene este activo Y lo podés Fondear El proyecto Vos podés Fondear El proyecto Una marca De ropa Lo podría hacer Yo marca De ropa Te vendo La colección Del año Que viene Desde que El algodón Todavía Ni lo fabricamos Te digo Esta colección Representa Un porcentaje De Esta colección De NFTs Representa Un porcentaje De la colección Del año pasado Es como una Preventa Pero ya te doy El NFT Entonces eso Es como Un certificado Digital Que Asegura Y le da más O sea Si yo mando Un mail Y te digo Vamos a hacer Una preventa Yo marca de ropa Voy a hacer una preventa De la colección Del año que viene Transferirme plata acá Que te mando un mail Y confirmando Que te doy Eso El año que viene Es muy distinto A sacar una colección De NFTs Establecer Un smart contract Sacar esa preventa Que vos compres El NFT Y que ese NFT Es activo Te estoy dando El certificado De que el año que viene Vos lo vas a poder Canjear en e-commerce Por una prenda Bien De nuevo Estas son las cosas Es lo que hablaba En la clase 1 Hay muchas cosas Que ya existen Pero que la tecnología Las va a hacer Mucho más eficientes Y cuando las cosas A veces se hacen Más eficientes Hace que pase De no ser viable A ser viable El otro día Lo escuchaba A Santi Siri Que es Un experto En todo este mundo Que decía Que hay muchas cosas Que no las podés Medio cambiar Él hablaba de la política Dice La política No podés entrar Desde adentro Y cambiarla Porque es Como tan rota Entonces que dijo Listo No me meto por adentro Voy por afuera Creo algo Tan eficiente Que lo anterior Queda obsoleto Que ya no haya Ningún motivo Por el que no tenga Sentido pasar a esto Entonces En esto va a pasar Un poco lo mismo Lo nuevo Sea tan eficiente Que lo anterior Ya fue Si esto No tiene ningún sentido Por el que no Deberíamos hacerlo Entonces Va a ir por ahí Pero está todo Por construirse Así que Éxitos en eso De este sistema Que van a mostrar A ver Mañana Para tokenism Para generar NFTs En la RC20 A ver ¿Qué sentido tiene? No, está en la En otra Está en Bueno, sí Es la RC20 Pero es IRC1115 Si no me equivoco Que es Sí Que es Es una variable Pero Es una sidechain De RC20 Ok Bueno Entonces ¿Qué sentido tiene Entonces El trabajo De los desarrolladores De Solidity Que cobran 10 lucas verde Por mes O sea A la hora De mintear NFT Si de esta forma Se puede hacer gratis Dos cosas Primero Que crean Plataformas como esta O sea Los programadores de Solidity Son los que crean Esa plataforma Entonces Están ganando también Por eso Porque se lleva Un royalty De todas las colecciones Del planeta Que se creen En esa plataforma O sea Que ahí tiene una Buenísima Excelente Y la La segunda Es que probablemente Para cosas que sean Tan complejas Como por ejemplo No sé Tokenizar Un condominio De casas Donde van a invertir Cientos de millones De dólares El que lo crea Va a invertir En ese programador Que se fije De forma correcta De que esa plata Que está ahí adentro No venga alguien Y se la pueda Chorear O lo que sea Porque ya entran En juego Otras variables Otros números Y otros niveles De monto Es más El tokenomics Y toda la consultoría De tokenización Que Propiamente El minteo Del NFT Claro O sea Mirá Hacer la analogía Nike No va a armar Su e-commerce En tienda nube ¿Por qué? Porque hay tanta Complejidad detrás Que requiere Programadores Que estén En el mega 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 Detalle Claro Una empresa X Que no es Nike Puede Armar su e-commerce En tienda nube Y facturar 50 60 mil dólares Por mes Sin ningún problema Nosotros tenemos clientes Y alumnos Que manejan eso En tienda nube Bien Y capaz a esa empresa Le cierran Ese nivel de facturación Y tienda nube Y es suficiente Para el volumen Que apunta Ahí que va a estar El tema Gracias por Las respuestas Por la onda Se pasaron Nos vemos mañana Vamos con Gonza Y después Con Ángela Y no hay más manito Ahí estamos Cerramos las manos Vamos ¿Cómo andas muchachos? Llegó Llegó Venía Esperando Trato de ser breve Son dos cositas Uno Me Me imagino Y no sé Si puede ser Tan así Pero Creería Que se puede Me puso a mirar Como puertas adentro Si vos creás Una empresa Y vos querés Hacer partícipes A todos tus empleados De las ganancias De la propia empresa Cosa que es un modelo Que me parece Que viene Viene medio Por ahí En general Digo Sobre todo En el formato Pyme Para poder comprometer De armar Esa cuestión De team Me imagino Esto aplicado A eso No entiendo Todavía bien Cómo se podría Llevar adelante Pero Entiendo Que se podría Crear Un smart contract En el cual Por ejemplo Si yo te voy ascendiendo Vos deberías Darme Ese NFT Que vos tenías Pero cambio por otro Que tiene mejores Beneficios O te agrego O te hago Un drop De otra cosa Que te maximiza Los rendimientos Del anterior No sé bien Cómo podría llegar A funcionar Pero me gusta Esa mirada Hacia adentro Y después Bueno Ver también Cómo podría Forar con los clientes Te cuento algo Que se está construyendo A nivel tecnología Porque ahora Vamos sobre eso Que se puede aplicar Es más o menos Lo mismo Obviamente Hay que verlo A nivel legal Contable Todas esas cosas Como sucede Pero va a tener una idea A nivel tecnología Algo que está sucediendo Que estamos acostumbrados A nivel mundial Llega al principio del mes Cobramos el sueldo total Vivimos el mes Con ese sueldo Hoy hay tecnologías Que se está creando Que vos el sueldo Lo recibas Lo recibas Minuto a minuto Que se te vaya Entre comillas Cayendo el sueldo En tu billetera Minuto a minuto El total A lo largo del mes En vez de recibirlo Tipo De una Al principio del mes Lo vas recibiendo A lo largo del mes De forma constante Y vos lo vas administrando Como querés Eso a nivel tecnología Se está implementando Con esto Con esta tecnología A nivel blockchain Dicen tipo Esta persona tiene esto Esta es su billetera Se le llama streamear En tema técnico A nivel blockchain Se le llama Le van streameando El sueldo A lo largo del mes Ya se está implementando Se está probando A nivel préstamos A nivel un montón de cosas Se está implementando eso Lo mismo a la inversa Tipo Yo te doy un préstamo Voy quitándote De tu sueldo Todos los meses Un poquitito Para ir recuperando El préstamo Eso existe A nivel tecnología Todavía es medio complejo No es implementable Tipo Bueno Mañana agarro la pyme De mi tío Y le digo Bueno Pagale la estampería A la gente Todo el tiempo Porque va a ser un quilombo Es imposible Pero Es algo Hacia donde va Así que Para que te suene Todo lo que se está construyendo Después Rodri No sé si querés decir algo Sobre el caso Este puntual Tipo de NFTs No Creo que Una solución Más artesanal Es Sacar una colección O sea Volvemos al ejemplo De Vilabón Por ejemplo Si yo soy Vilabón Y quiero hacer A mi equipo Partícipe Puedo Yo sacar Una colección Que La compre la gente Y sacar Una colección De mil Pero cien Regalárselos a mi equipo Y darles el activo Es decir Si hacemos nosotros El laburo Bien Y esto crece Ese activo Va a valer más Vos véndelo cuando quieras Lo podés vender hoy a cien O podés apostar a la empresa Y a que Nuestro laburo mejore Y De la mañana Lo vendés más caro Eso podría O podría establecer Un smart contract Y decir Bueno Esta colección Se la reparto A mis empleados Y Te voy a Streamear Como dice Fede O lo puedo hacer Manualmente Y cada tres meses Te voy a dar Te voy a dropear A SNFT Un porcentaje Pero Se puede Se recontra Puede hacer Creo que De nuevo Es como De esas cosas Donde hay que aplicar Creatividad E ir viendo Que te permite La tecnología Claro Claro En vez de contratar Smart Contratar A la gente Como una movida Así Lo que vas a tener Ahí es un tema De Cómo Carajo Se lo explico Al contador Lo que estoy haciendo Tal cual Tal cual Incluso a la gente Medio complicado Sí Pero me pagás Cáceres sociales O no Tengo Tengo jubilación O no Dale el tiempo Hoy ya no hay Hoy no necesitamos Explicarle a nadie Cómo comprar internet Casi a nadie Claro Recuerda Y la segunda Rapidita También tiene que ver Con Estamos jugando Medio al fleje Hablando un poquito Del tema del arte Y la copia Y hay mucha gente Que agarró cosas Del open source Las tiró Hizo guita Se fue La única manera De protegernos Termina siendo La comunidad De vuelta O no Digo O sea Veo un proyecto Y tengo que ir A meterme En discord En twitter Como ir a la comunidad Que me dé las respuestas O por lo menos Entender si la comunidad Es muy grande Es muy chica Esa es la única forma Que tenés de protegerte De alguna estafa Si vos querés Hacer alguna diferencia Guita Por ejemplo Y sos medio nuevo Sí, a ver Mirá En realidad Los que caen en las estafas Son los más Los que especulan Es como que Hay una frase No me sale ahora Pero la avaricia Es la que te hace Que te caen ¿Entendés? Claro Todo lo que suena Demasiado bueno Demasiado bueno Y uno de cada mil Es realmente demasiado bueno Los otros eran estafas Entonces Yo no O sea De nuevo Si querés jugar a especular Sabés que estás jugando a especular Es ir al casino Es ir al casino Claro No me voy a jugar a la ruleta No me voy a enojar con el casino Con la ruleta Por haber perdido Me puedo putear Pero en el fondo No te vas a enojar con la ruleta No vas a decir Maldita ruleta Vine a jugar este juego Entonces Si no querés O sea Para mí hoy es Entrar En comunidades Que te aporten valor Punto Que el NFT Sea la puerta de acceso A una comunidad En la que Se gustaría Si querés Algunas red flags Tipo Esas banderas rojas Comunes Es Dueño que no da la cara Roadmap Que no está claro Un mapa que no está claro Hacia adelante De qué van a hacer con eso Es el típico De juntamos plata Y después vemos Que le damos No Es tipo Primero decime Cuál es el plan de esto Y después te doy eso Y después Un paso más complejo Es Mirar Lo que sería El smart contract Tipo Dónde están yendo Los tokens Tipo Quién tiene la mayoría Si de repente Una sola billetera Tiene el 70% Del proyecto Y básicamente El valor de ese proyecto Depende de esa billetera Es como que Hay algunas red flags Para analizar Pero primero Eso lo vamos a ver Más adelante Después les vamos a contar Pero O sea Todo eso lo vamos a poder aprender Pero es como Son detalles Como mucho más finos Mucho más técnicos Que hay que empezar a aprender a leer De la misma forma Que Hay que Educarnos De la misma forma Que tuvimos que educarnos A aprender a No sé Viste No compartir tu contraseña El phishing ¿Te acuerdas? Hubo una época En que todo el mundo caía En el mail de Oh Completa tus datos Y te estafaban Y te vaciaban la cuenta Del banco Bueno Eso requiere educación Y acá es lo mismo Ahora es lo mismo Y La diferencia Que esto es más El wild west Le dicen Viste lejano a este Que tipo No hay reglas Y Es más complejo Entonces Al mismo tiempo Hay que tener Más cuidado Más libertades Más responsabilidades Y eso Y eso también Pasa mucho En el mundo Cripto En general Perfecto Gracias muchachos Gracias Vamos con la última Pregunta Ahí con Ángela A ver Ahí te mandamos Para desmutearte Está medio frisada Creo Sí Ahí está Ahí salió Hola Buenas ¿Se escucha? Se escucha Está medio frisada Pero creo que se escucha Sí, sí Sí Estoy en una península Aislada En Brasil No tengo buena señal Espero que Se pueda Se escucha Se escucha Sí, sí Bien Bueno Bueno Primero gracias Gracias por todo esto Que están aportando Es un montón Yo Les cuento Para ponerlos en contexto Yo soy tatuadora Y estoy ahora Tratando de Trasladarme A lo digital ¿No? Creo que voy a seguir tatuando Pero Me gustaría como Tener Otro Otro trabajo Digamos Más Que me pueda mover Las dudas Son las siguientes Yo por ejemplo Creo No sé 10 NFT De dibujitos De diferentes caracoles Estos NFT Tienen Un valor X Ese valor X No solamente Es el dibujito ¿No? Tener la estampita Que es coleccionable Sino que Tiene La posibilidad De tener No sé Un 10% De descuento En todos Los tatuajes Que te vayas a hacer Conmigo ¿Eso es Modificable? O sea Eso Tiene un periodo De tiempo Yo lo puedo Cambiar O Sencillamente Tengo que crear Una nueva colección Con otro valor Lo podés establecer vos Vos podés decir Bueno Era un 10 Ahora es un 20 El tema ahí es Que estás poniendo En juego Tu reputación Si fuera Hacia menos Tipo Si vos decís Che Miren Todos Leí bien Lo que le dije Que tenían Descuento Ahora no Tienen más Descuento Ahí pones En juego La reputación De tu marca ¿Sí? Siempre que Agregues Más valor Va a ser Más útil Tener ese Activo Bien Pero si yo tengo Por ejemplo Un 10% De descuento Y En 5 años Yo ese porcentaje Lo aumento Porque es algo Antiguo Y ya pertenece A ciertas personas O sea Como puedo Revalorizar Esa colección Ya vendida ¿Qué? Vos Le podés O sea Vos podés Vos podés Hacer lo que quieras Mientras ¿Entendés? O sea Vos podés Hacer lo que Vos podés dejar Abierto a Comprar este NFT Y te voy a dar Valor todos los años Si la gente Confía En tu palabra De me vas a aportar Valor O me vas a dar Descuento y demás Después va a depender De vos ¿Qué sucede? Si vos no lo cumplís El valor de NFT O sea La gente Simplemente Va a dejar de confiar En vos Va a quedar Marcado En la blockchain En el historial Va a estar Y esos NFT Van a simplemente Perder valor La gente No les va a Interesar Si por el Contrario Vos agregás Más valor De que las personas Esperaban El valor del NFT Probablemente Se incremente O cuando saques Otra segunda colección La gente lo recomiende O vuelva a comprar Miren Para sacarle un poco La presión A todos Ahí que están Del otro lado Pensando esto Del smart contract Si lo hago una vez Y queda registrado Todas esas cosas Para que se den una idea Dentro de lo que es El contrato inteligente Las cosas que se suelen Setear más que nada Son tipo ¿Cuál es la dirección Oficial del contrato? Tipo Esta va a ser Para siempre La dirección del contrato Que es inmodificable El porcentaje De royalties Eso de ganancias Del 10% Si se revende Lo que sea Algunas características más Pero quizás No de repente No se setea En el smart contract El decir Te vas a tener Un curso de NFT ¿Sí? Por comprar Este mismo de cosas No vas a tener Un curso Eso es como Agregar valor A la colección El smart contract Es más Un código De programación Que setea Determinadas cosas Para que eso sea Válido dentro De la blockchain Que se ejecuten De forma automática Por ejemplo Un porcentaje De royalties Claro Si vos mañana Decís Le quiero regalar Zapatillas A todos los que son Token Holders No lo puse en el contrato Voy y lo hago Yo sé quiénes son Porque tengo las direcciones De quiénes compraron Y voy y lo hago Agrego valor Porque quiero Ok Perfecto Buenísimo Bueno Gracias Ángela Bueno gente Estamos por hoy Nos vemos mañana ¿Sí? Mima hora De 19 horas Gracias 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 Les vamos a mandar El mail El aviso Telegram Discord Súmense al Discord Y al Telegram Los que no están Síganos en redes Mañana les vamos a contar Todo el desarrollo Del proyecto De Universo de Podiem Cómo lo craneamos Y creo que Les va a gustar mucho Les va a dar Muchas ideas Porque está buenísimo Y nada Así que nos vemos mañana Y seguimos Aprendiendo juntos Chau 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 Gracias.